¿Parente de quién? ¿Parente de quién? ¿Esa quién es? ¿Parente de quién? De mar de regil ¿Parente de quién? De mar de regil ¿De quién? Nos quiere alburear Te está haciendo algo que los niños hacían antes No, esperen chicos, estamos atrapados en un Colt Open ¡Oh no! ¿Una pintura de quién? De mar de regil, carajo De mar de regil Ah no, que luego conteste ¿Y esa quién es o qué? De mar de regil A ver Ya sé, y qué triste, ¿no? Qué triste que Yo esfuerzo mes a mes Para llevarles stickers gratis A la comunidad Y esa señora dibuja un homero Bien, bien divertido, la verdad Sí, bien pachecote Sí Diez mil bolas ¿Qué se cree? ¿Cuál es el pedo, güey? Que tú no estás chido No estás chido Si es que ya es chido Yo te compraría Hubo un momento en el que David sí me dijo Así de Porque yo estaba Yo tenía una Tengo una amiga del japonés Y yo ponía Ella ponía sus proyectos Y yo los compartía Y David dijo ¡Wow! ¿Qué necesito hacer para Para tener ese nivel de apoyo Por parte de Rand? Y dije Tienes que ser morra Y estar chido ¡Wow! Entonces, pues ahora Para el siguiente día de la comunidad Vamos a rentar unas edecanes Para que venda Nuestras tarjetas Tan, 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 tan Seguro si hubieran edecanes Nadie nos diría Nadie nos haría Para ser justos Para ser justos Yo aprecio mucho Todo el esfuerzo de Mario Pero siempre que empieza Como llega con Cansado de correr Hasta el parque hundido Como que llega así como El señor no quiere droga Y los primeros Los primeros se asustan Sí, no, pues no Ya como que agarra Ya se va relajando Conforme avanza El día de la comuna Y ya es como ¡Ay, claro que sí! Véanos a ver El día de la comuna Todos los días de las comunas En CDMX Parque hundido Aparte este mes Este mes va a estar cabrón Porque vamos a tener El día de la comuna En dos semanas Ya es el siguiente fin Sí, no mames Esta semana Es el día de la comuna De Greninja Dibújalo tú Dibújalo tú, Eric Es domingo, ¿no? Ajá A ti que te mama, Pokémon Y va a ser el Pokémon GO Fest Al que vamos a estar También nosotros Vamos a participar Sí, es cierto Vamos a tener Es este veintisiete No, güey, es ahorita Ese es otro Ese es el Safari Ahorita lo practicamos todo Otra Lo practicaremos todo Porque este es un Otra No, espérate Todavía no empiezo a grabar Ah, ¿teniste que ya habíamos empezado? ¿No? ¡Echón pendejo, güey! Todos creemos No más ¡Ceno show! Sí A todos los dos De ver el Safari Day, güey A todos los dos De ver el Safari Day, güey Porque chingados lo dirían Bienvenidos a un Xenoshow más, como cada lunes, como siempre. Erick no sabe qué pedo porque no nos ve. Si nos viera, sería normalísimo. Pero Erick, un invitadazo de súper lujo. Erick nada más, así lo buscan en Instagram, en YouTube, en Bumble. Es amigo de famosos. Uf, en Bumble. Es amigo de famosos. Y vean, ¿no? Yo supe, Leonardo Di Cabrio lo sigue, güey. Leonardo Di Cabrio lo sigue. Sí que... Ya, amigos, ya nos destruyó la semana y apenas es lunes. El Mokikikuki ahí de invitado de Erick nada más. Es que lo que no saben es que Erick es un nuevo señor, ¿no? ¿No es de amigos? Sí, claro, siempre. Adiós. Yo por el mes de los 10 jueves me echaron una vez pasada. Este, Javi Pantimedia es chido. Y Mario Kennedy y yo, David Diz y Ali. Y ya pasé la cortinilla. Sí, todo estaba normal. Todo estuvo bien. Javi lo hizo bien. Nada más que yo lo quería molestar. Asustar. Molestar, asustar. Qué cabrón. Qué cabrón. ¡Wow! Perdón, perdón. Ese nivel. Y por eso la presentación perdió el corazón de Javi. Sí, todo. Yo di mi alma en esa presentación, güey. Ahí fue todo. Mándenos capturas de pantalla del momento en el que vieron que a Javi se le rompió el corazón. Le vamos a regalar un sticker de la comunidad al que lo haga. Ahí te guardé el tuyo, Eric, que me quedaste a deber tus pompitas ese día. ¿Eh? O sea, al final del día lo vi. Eso fue lo más extraño de ese día. Pero iba a darle una estampita y no le di su estampita. Sí, ese día en la noche ahí improvisando... Improvisando rimas. El auténtico baile improvisado de Eric nada más. De la mano de Ana Managuchi y nuestros futuros amigos personales e íntimos. DJ Perro. Máximo respeto. Este... Sí que pedo, ¿eh? Con María Martita de Regil. ¿Ese va a ser el chisme de la semana? Es que es un gran chisme. Y lo puso borrón. No es un gran chisme, también. O sea, está bien. Marta de Regil. Pero... ¿Es la hermana de Bárbara de Regil? Es su hija. ¿Es su hija? Está... Wow. ¿Y qué le pasó? Y ahí es... Se observa muy bien Bárbara de Regil. La señora Bárbara es como... Ay, para ver qué me haces. Y la hija es como... Ay, todo es su chingada madre. Sí. O sea, está raro. O sea, yo creo normalmente... No, lo que pasa es que ella publicó sus creaciones, ¿no? Es una artista. Y como buen artista, ya vio el primer resultado de su número, Simpson Pacheco. Y dijo, ah, ok. O una bellota deconstruida. La bellota sí. Pinturas. Pones en Google Marta de Regil y luego luego las siguientes pinturas. Mar, mar. Es como el océano. Es mar. No es Marta, es mar de Regil. Ah, pues yo le puse Marta en esa... Perdón. Oh, que le... Google es muy listo. Le pones... Esta chica... La canción de... Y te ve la pone. Está bien. Vale. Sí, o sea... La cosa no es tanto como que no esté chida, sino que aparte como que las publicó para la venta y el precio era de 10 mil pesos más envío, güey. Está bien. O sea, no vamos más envío. Más envío, güey. ¿Cómo te mandaría eso? ¿Una cajita con bolsitas de aire? ¿O cómo se mandan esas obras? ¿En vacío? Yo digo que Martín debería comprar uno para que lo ponga en sus salas. La pregunta aquí es, Javier, ¿cuánto terminaste gastando, por lo modo, este chico? Ah, mira, ya en... Este, el marcador más veloz del oeste, ya vi que ahí arriba de su... De su esta... ¡Ah, la la la! Morregan ya está ahí el manda Gucci. ¡Exíbalo! ¡Exíbalo! Amanda Gucci, ¿no? Sí, yo hacía así como... También, este, capturas de pantalla para que vean la evolución del back de gorras, que cada semana trae algo diferente. Es como... Sí, empezó la obra negra ese cuarto en el primer episodio. Es como encontrar el rombo en las revistas de Club Nintendo. Esa es la pintura de... Es la pintura. De hecho, dicen, o sea, yo creo que estamos siendo muy duros. No, qué veras. No, tiene mucho potencial, así como para ilustrar este... Los jueguitos de esos, los implables, ahí lo puedes poner ahí... O sea, hay potencial, pero... Pues no, sí, está. ¿Y para cómo vieron que eran... Algunos son plagios? ¡Artes allá atrás! Sí, es que hay una artista que hace como ese estilo, pero ya es como su mame y ella copió el mame de alguien más, entonces es el mame del mame. Original, mar de regil. ¡Wow! Un mar de regil original. Eric creo que sabe cosas. Levantó la mano al compañero de atrás, ¿o no? O se estaba estirando. No, es que solo... Ella desde un inicio dijo que todo lo sacaba de Pinterest. Ah, sí, entonces es... Es arte caro, pero muy frontal. ¿Cuál va la de regil? Me gusta. Este es arte. Listo, ahora es arte. Y le pones 10 mil pesos. 10 mil baros por ese Eric nada más enmarcado. Sí, pues mira, o sea, está raro porque justo en esta época tan complicada con inteligencia artificial, es la guerra entre el artista y la modernidad, y al fin y al cabo, no importa porque lo que obtiene más difusión al fin y al cabo es la... es esta chica que es porque es la hija de Bárbara de Regil y pues ya de pronto ya está en todos los noticieros, ya tuvo todos sus memes, y les juro, les juro que por mame hay un cabrón que ya tiene un homero Simpson ahí exhibido en su salita. Yo estoy casi seguro que alguien ya apagó, esa persona se llama Javier. Pues qué mensón, ¿no? Ah, Javi, la pintura de los Simpsons, digo... Estaría, no sé, estaría raro, ¿no? Pero sí estaría como un buen meme, ¿no? Tener así tu setup de streaming y ahí su Bárbara... Híjole, híjole, no sé, no sé. Estaría cagado, güey, yo solo digo, solo hablo del potencial de lo cagado. Pero aquí es, moralmente, ¿cuánto gastarías por un meme? No, la gente ha gastado muchísimo por un meme. Bueno, sí, sí, claro, pero... O sea, todo el pedo de las... De los NFTs. De los NFTs. Es que ya ni nos acordamos de esas madres, ya pasaron. Ahorita, ¿cómo está toda la gente que compró NFTs como payesitos? ¿Se acuerdan que hubo un güey que hizo NFTs de una pintura de Frida Kahlo? Y después de que venía... Que la destruyó, ¿no? Sí, la quemó. El original. Sí, porque ahora ya él tenía las únicas versiones originales y perdió el 90% de toda su inversión, lo cual me hace muy feliz, pero... Creía que sí iba a ser mame, pero no. Bueno, pues es que... Bueno, y en teoría él hizo lo más arriesgado, ¿no? Que era eliminar como la obra original. Estuvo culerísimo. Estuvo culerísimo, pero pues no. En su momento la gente no lo vio. Ya es muy tarde para retractarnos. Estuvo culero. También la otra vez no hablamos de que ya hay aliens. Los marcianos llegaron. Llegaron bailando cha-cha-cha. ¿Cómo vieron esa noticia? ¿El chica-cha? Pues hay quienes dicen que es cortina de humo porque resultó que el hijo de Biden es un cochinote, ¿no? O algo así. Pero sí, es que estamos en una época que genuinamente a mí sí me da miedo ya porque ya no sé qué es verdad y qué no, güey. O sea, siempre hay un chingo de fake news acerca de todo. Por eso ya la gente ya ni se impresiona cuando les dicen hay ovnis. Es como... ¡Ah! Es como... Hay ovnis. Puede que sí, puede que no. Para ser justo sería muy ególatra de nuestra parte como humanos pensar que estamos solos. O sea, ya sé, pero ya los tenemos en algún... Pero también está muy culero saber que ahora hay que darle la razón a Jaime Maussan después de tantos años de hacerlo menso, ¿no? No, a ver, sí. Él es chido, güey. Lo que es el ibadía y ahorita está como... ¡Se los dije! Están felices, güey. Están felices, güey, pero... Están como los vatos cuando ya salga el Switch 2. No mames, se los dije, se los dije. Yo sí se los dije, culero. A mí no... A mí tu compartido no me hace gracia. A mí no, no me hace... Esto es un insulto para mí. Exacto. Te viste cortadito, pero yo te entendí. Entendí tu sentimiento. Atado a un sentimiento. Pero bueno, ahora que ya... Bueno, porque aparte es súper... Fue súper... No dijo absolutamente nada el güey, ¿no? O sea, en realidad lo que dicen es... A ver, primero, ¿existen los ufos? Sí, ¿no? Pero los ufos... Hay otro término que usan en Leyendas de Tenderes. Alias. Así seguro se lo sabe. Ubis, ¿no? Ubis. Ubis. No, hay otro término según que es más exacto, pero ahorita... ¿Senomenoides? Los xenomenoides. Los xenomenoides son reptilianos. Son hombres de apariencia extraña. Sí, exactamente. No. ¿No? Bueno, bueno, se supone que dicen... A ver, ¿estos objetos sí existen? Sí. ¿Todos son humanos? No, hemos encontrado unos que no son humanos. Ok, eso ya es como una primera revelación, ¿no? Luego le dicen... Oye, este... ¿Hemos hecho contacto con algún piloto de estos ufos? No puedo responderlo. Y luego dice él... Pero nosotros sí tenemos salvaguardado material biológico. Material biológico no humano relacionado a estos ufos. Entonces, es como medio... Por un lado, la gente es como de... No mames, o sea que tenemos a Alf en un laboratorio. Posiblemente sí. O posiblemente tienen un puto meteorito con un microbio ahí. Javier, Javier, sácame de aquí. ¿Cómo se llamaba el...? ¡Huele, huele, huele! Sácame, me están haciendo cosas en tu culo. Alf era bien chido, güey, la neta. Pichas series de ahora. Se mataron a nadar, ¿no? Sí. ¿Quién? Sí, el gobierno. El gobierno. El final de Alf es que lo capturan y pues ya sabrás qué le pasa. Entonces, sí. Eso es lo que se llamó de la película. No, hay una película. Hay una película de Alf. Es donde se escapa del área 150. No es cierto, güey. Esto no es Dragon Ball, güey. Esto no es Dragon Ball, güey. Es canónico. No importa si no vuelve a aparecer Willy y Alf. Es el manga seguro de Alf. Es otra familia. Él encuentra a una chica y se escapan a Melmac. ¿Y Willy? Y Willy, Willy ya se la peló, güey. Ya, pobre Willy. Le borraron la memoria. Sí, creo que lo relocalizaron a algo así de... Lo relocalizaron. No sé, güey. Le cambiaron la región y empezó a hablar coreano. La región es así. Pues no sé, güey. Los destinos protegidos, güey. No sé, güey. Wow. Me encantaba esa serie. Yo era muy fan de Alf cuando era niño. Me gustaba mucho. ¿Ya no? Ahí me da un pingo de miedo, güey. ¿Por qué? El peluche. Por siempre lo tengo miedo a los clips, a alguien. ¿Le tienen miedo a los aliens? Sí. ¿Y tú qué piensas de toda esta noticia donde ya nos confirman que siempre han estado con nosotros y tal vez Eri es uno de ellos? Pues, mira. ¿Al baño? Es su cara de puto. Ya trabajamos para vivir y vivimos para trabajar. Ya más esclavizados no podemos estar. Yo, la neta, prefiero trabajar para un alien cucaracha gigante que para lo que estoy haciendo ahorita. ¿Se imaginan así a Pinchelin? Le hace falta más diseño. ¿Qué? Suena divertido. ¿Coco? Para que no se vea su segunda boca que trae adentro. Está para ir al baño, se va todo a empañar y le va a hacer así y va a hacer un scroll. Como Kitana. Kitana. Ah, sí, como Kitana, güey. Kitana nada más. Por ahí que quieren censurar Mortal Kombat 1 en Japón, ¿no? ¿Quieren censurar Mortal Kombat 1? Vi por ahí una noticia, no la terminó, no sé si alguien vio. Pero, ¿por qué que le quieren quitar? Pues, quién sabe. La verdad es que a estas alturas ya no sé. O sea, ya sé que Mortal Kombat, no es Mortal Kombat si no te, si no lo... Si no hay columnas vertebrales, tripas. No, si no lo banean en algún lado, ¿no? Ah, bueno, sí también. Ya, nada, es algo así. Bueno, entonces ya no sé. Déjame hablarle a un amigo experto en fighting. A ver. Ahí está. Y de repente sale... Soy Eric, experto en fighting. Martín me habla cada vez que necesito un dato sobre juegos de fighting. Ajá. No, pero, pues sí, o sea, lo dijiste tú, Javi. No es Mortal Kombat, sino no tiene algún baneo, alguna censura, probablemente. Allá incluso hasta el Resident Evil 2 está baneado. ¿Qué? La decapitación. Ah, sí, muertes. Yo tengo esa versión, sí. ¿En Japón? Ajá, se llama Biohazard Z Version. Ah, ok. Family Friendly Version. Es para toda la familia. O sea, es muy cagado que ellos lo hacen. Ajá. Sí, pero aquí no. Sí, no. Qué padre. Ay, lo decapita. No, está súper cool, pero no lo estábamos buscando. Pero a los gringos los va a mamar. Sí, pues sí. ¿Ven la escena donde el güey este Leon saca a un cabrón de una abeja? Sí. Ajá. ¿Al principio? Sí. ¿Saben qué? En la versión que lo tocó está partida a la mitad. Cuando lo jala. Ajá. En la versión de Japón sale completo. Solamente tiene sangre. Pero no hay desmememiento. Se murió de un raspón. Se murió de un raspón. Exactamente. Se murió de un raspón. Se cayó, se tropezó con un cubito de hielo y ahora está todo lastimadito. Oye, ¿y esto es con todos los juegos que salen en Japón? No, con algunos, ¿no? En este caso, otros es Residents. Ahora lo que dicen de Mortal Kombat. No me imagino el cabrón que le tocó censurar Goropua, güey. Bueno, es que... ¡Abrazo! ¿Quién sabe? Porque cuando es violencia muy alien, como que muchos países dicen, ah, bueno, es un monstruo, no pasa nada, ¿no? Y así es como mucha gente se ha... Han librado los... Este... Pero pues sí, no sé, o sea, es raro. A mí se me hace raro que sean los que los japoneses también censuren tan... Bueno, tengan esa tendencia porque normalmente nosotros escuchamos más como en América, en América, en Australia. ¿Acá en México alguna vez se han tratado de censurar algún juego? No creo. Pues ahorita lo más loco que han hecho es cambiarnos nuestra ESRB. Sí. Por esos stickers horrorosos. Horribles. Pues nosotros somos más como... Sí, señal. ...de los gringos, ¿no? Así como en plan de, ah, si ellos lo prohibieron, supongo que no está chido. Entonces, pues, no hay bronca vivir, ¿no? Cuando pudimos haber censurado juegos culeros, generalmente culeros, como Call of Juárez. Ese juego sí debió... Sí está muy... ¿Existir? Javi está saltando entre multiversos como... Como Cervatillo. No, nada más. Ahorita me acordé de que a los juárez... ¿Alguna vez jugaron? No, no, pero sí lo ubico. Sí. O sea, es que es muy incorrecto. O sea, lo que pasa es que creo que... Es entre que tiene muchas cosas como racistas. Hay toda una misión en la que se supone que los mexicanos secuestran a una... Según quieren tocar el tema de la trata de blancas. Entonces, estos güeyes van y según ellos, los mexicanos vamos a Estados Unidos para secuestrar a chicas americanas. Para poder, este, venderlas. O sea, como que es una manera en la que ellos ponen a México como un país como completamente... O sea, sí, sí tenemos pedos, pero no al nivel. Sí, no. Muy, muy, muy culero. Y de hecho hay un trofeo que se llama Gang Bang y es por... Ahí tienes que hacer un tiroteo y tienes que matar a gente de cierta etnia. Y tu trofeo se llama Gang Bang. Wow. Y sí, está muy incorrecto. Está muy gacho. Una vez lo vi en el blockbuster ahí para rentar. Y se dijo, wow. No, no, no. A mí me prohibían rentar juegos en el blockbuster. Porque siempre regresabas con una cosa bien extraña, bien cursada. Es que lo que pasa es que la primera vez que aparté un juego fue con mi primo. Y rentamos el gran defavoro San Andreas. Entonces el problema... O sea, no había pedo. Pero es que lo rentamos. Y mi amigo y mi primo fue muy gritón en el aspecto de decir, güey, súbete a una tienda. ¿Tienes el té, man? Y yo le dije, súbela, súbela para que te vayas. Y yo de, oh, llegó mi mamá. Y qué chingados está pasando. Y yo, es un... Se está cogiendo. Mario Kart, mamá. Y ya. Desde ese día dijeron, no, nosotros tenemos que supervisar. La suripanta es Yoshi. Por eso Javier creció con este resentimiento. Y por eso ahora juega chingadas muy raras. Como... Como... ¿Cómo así? Se enrancaba una Triple Splash Ultimate. Sí, el resto de ese. Está buenísimo. Creo que es su bottom. Aquí, en el mini Xeno Show. No, fíjate. Es el superior derecha. Ese podría ser... Ese podría ser todo un tema de show de cuáles son los juegos más bottom que he jugado. Sí. Porque tal vez este... Sería un show completamente... Sería un soliloquio. Un soliloquio, sí. Pero también está Honey Pop. Todos deberíamos jugar un día. Es raro. Es raro. Mira, antes de gritarme, háblale al micrófono. Porque se oía muy molesto el señor. Es la chingadera que no sirve. No va a doblar. No va a doblar. El juego... Ya le moví 20 cosas. Pero es que no es... No sé. Hay un juego de como... Fenómenos. ¿Cómo se llama? ¿De peleas? ¿Trill Kill? ¿Trill Kill? Sí. Seguramente sí jugaron Trill Kill. Este también... También está bien pinche raro. También estuvo desagradado. ¿De qué trata o qué pasa en el juego? Es un fighting, pero son fenómenos y... Se supone que son... Güeyes que murieron. Entonces... Satanás crea un torneo porque está aburrido. Entonces... Agarra esas almas del infierno. Y... Como... Premium del torneo... ¡Oh! Sí lo jugamos. Se regresa a la vida. Estaba en el arcade. De hecho, el juego es predecesor... Es predecesor de... Smash Bros. Antes de Smash Bros. En esto se inspiró a Sakurai, dice Eric. Qué terrible. Pero la pregunta es si se trabó David o se trabó todo el show. No, no, no. Estamos bien, estamos bien. Todo bien, todo bien. Ok. No pasa nada, siguen, continúen. Glitcheaste como Spider-Man. Ajá. Sí, así... ¡Ah! David o el hostil inmerso. Les iba a enseñar más imágenes, pero seguramente a YouTube no le va a gustar. De... Ajá. ¿Qué tipo de fenómenos eran los...? O sea, sí se podía jugar entre varios. No es de que te empujen afuera del escenario, pero sí era como de... como un Royal Rumble, ¿no? Ya, ok, ok, ok. Ya, ya, ya. ¿Estaba divertido o nada más estaba como raro? Porque hay muchos juegos que nada más son como hechos. Ok, ok. Bueno, eso es lo importante. De esas cosas que envejecieron chistoso. Entonces, ¿nada más se consigue como ilegal? Ajá, exactamente. Se consigue ilegal. O sea, creo que lo estaba haciendo hoy en EA. Y... Y... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Dos semanas antes de que se estén. ¡Ja, ja! Eh... Lo cancelaron. Entonces, no sé quién fue el que... Lo sueló en la internet. ¡Ja, ja! De hecho, Maximilian tiene un video jugando a esa madre. Y está muy bueno. Ese video. Ese video. Y el juego. ¡Ah! ¡Ja, ja! Salvando... El legado de los videojuegos. El Maximilian viejo. Maximilian... Maximilian chavo. Maximilian. Maximilian chavo. Sí. ¿Qué más? ¿Quién ha estado jugando esta semana? ¡Ja, ja, ja! No tenemos tiempo. Bueno, ¿y les gusta algo? Nada más digo para ver si ya podemos empezar a hablar con nuestro ranteo. ¿Y les gustan los videojuegos? ¿Y les gustan los juegos, chicos? Este... Yo ahorita no. La verdad es que he visto más series y anime que jugar. Después de mi... Ahorita tengo una depresión post-Tirso. Desintoxicación. Muy fuerte. Entonces ya, este... Ahorita no he jugado nada. Tengo juegos. Me he ido a otro y te voy a hablar de Tirso otra vez. De Tirso. Siempre vamos a hablar. ¡Uh! ¡Qué bueno que se te mochó el audio a la mitad, eh! No es cierto, no es cierto, no es cierto. No, sí, qué bueno. La Chile, sí. Me preguntó que están jugando y desde entonces no juego nada. ¿Qué quieres que haga? Sí, no, se vale. Pues sí, pero estoy deprimido. Y llegó hoy. ¿Estás ahí? Sí. Junto a Celeste. Y junto a Metroid Prime Remastered. Esos tres, imagínate. Este David está en su cama desnudo, así. Y esos tres juegos están intentando hacerlo sentir mejor. Tirso ya está quemado con costras, así, humeando. Y están los tres juegos tratando de consolarme. Así como, ya, campeón, ven. Sí quieres jugar. Pero ese güey, no. Ya se murió, ya se murió, güey. Todavía no, güey. Todavía no. Este, eso, pero estaba viendo mucho anime. Empecé a ver el de, este, ¿cómo se llama? New Game, que me recomendó Eric. Ah. Este, está muy bonito, está muy cute. Este, estaba viendo más Hell's Paradise. Hentai, sí. Hentai Paradise. Henti Paradise. Henti Paradise. ¿Qué te está pareciendo, güey? Martín y yo flipamos con esa serie. Todavía no, amigos. Ya llevo bastantes capítulos y todavía no me flipa. Pero yo confío en ustedes y tengo fe. Y si no, pues me aviento por la ventana de cabeza. Es que la cosa, David, es que nosotros flipamos como desde el tercer episodio. Entonces, el hecho que tal vez tú no estás simplemente conectando con él. Sí, no, es que honestamente se me hace como otro, otro anime. Seguro tampoco entendió Penheimer. ¿Qué qué? Seguro tampoco entendió Penheimer. Seguro. Sí, tiene cara como que no le entendió. ¡Me lo cago! Es porque no le entendí porque no soy una bomba. Ah, ya. Sí, por eso, güey. Yo me dormí. No, hasta ahorita todavía no me sorprende, pero está bien, está bien. Es que pues como ya tenemos Demon Slayer, no sé, no sé. No, güey, a ustedes se la pasan mamando, ¿no? Es que tienes que ver Los Caballeres del Zodíaco, es una experiencia única. No, porque yo sé que esa sí no es una experiencia única. No, 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 se entiende, se entiende. Porque a mí también, ahorita yo decidí ver Jojopo Kaisen. Y no te lo estoy conectando. Jojopo Kaisen. Es que, es que. También eso, en ese momento que también vi tres y esa sí la dropeé. Porque también dije, es que otra de estas. Demonios, bla, 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 Kakashi, Naruto, Sasuke. Sasuke. Mira, la cosa es de que yo siento que es como en la buena época cuando estaban los tres grandes. Como que no necesitas tanto shonen en tu vida. O sea, en su momento que era Bleach, One Piece o Naruto. Entonces no necesitas tanto shonen en tu vida. Entonces era como de, pues escojo cuál es el que me gusta. Y sigo el camino. Y sigues ahí. Y hay uno que otro enfermo que dice, no, yo me aviento los tres, están bien vergas. Como yo. Pero sí, entonces tú. Sí, Mario. ¿Cuál es el que más te late? Por ejemplo aquí, David Habitat. Demon Slayer es el que. Pues creo que le he sido más fiel. México siempre fiel. A Demon Slayer. Este. Pues ya vamos al, estamos de la, vamos de la mano con Attack on Titan. Aunque Attack on Titan no se va a hacer tanto un shonen, wey. No, 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 no. Pero como del, hablando a lo mejor del anime un poco mainstream. Pues sí. Este, Dress of Darling me gustó. También ya la acabé de ver. Este. Pues ahí sí es un poco más diferente. Es otro pedo, wey. Eso sí es una rom-com. Sí, 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 sí. Con muchos cuadros, eh. Ahí sí dibujaron a 24 cuadros por segundo, eh. Hay escenas. Ahí es en donde se va toda la animación, wey. Sabes cuánto pasa, sí. Sí, sí, sí. Es como en Into the Spider-Verse, ¿sabes? Cuando cambia de 12 cuadros a 32. Sí. Este. Y las físicas cambian. Las físicas. Son más físicosas. Sí, sí, sí. Sí, en verdad. Las situaciones, cosas que nos pasaran a todos. Ese anime abre con la sensación de Shrek cuando dice, como si esas cosas pasaran. Somebody. Y así. No, pero sí está muy bueno también. Está muy bueno. Está muy cotorro. Y también lo que dijo en su momento Gorras de, pues eso de no esconder tus gustos raros, está chido. Sí, algún día alguien. Algún día alguien verá mi muro de Amiibos y dirá, ese chico es normal. Sí. Esperemos que algún día eso pase, wey. Ajá. A mí me intriga de todo lo que has visto ahorita, porque ya me contaste, entonces de plano ya no quisiste seguir viendo Secret Invasion, ¿verdad? Híjole, esa sí también va ahí. Después de que me dijeron que acababa terrible, me decanté por ir al canal de nuestro amigo personal, no, no sé, este, de Top Comics, Mr. X, y a ver, apliqué el bien resumen de Fedelov. Sí, ¿te lo comentaste en resumen? Te lo resumo así nomás. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció el resumen? Pues este, me hubiera gustado ver la batalla final. Ah, digo, ya vamos a empezar a... Lo puedes ver, no puedes ver eso. Ya podemos empezar a hablar de, entrar en el terreno del spoiler noide. Sí. El primer spoiler, chicos, es de que si... ¿Eh? Va a quitar cinco minutos de tu vida nada más. Y eso, o sea, me hubiera gustado ver la pelea final de... En TikTok la vas a ver. De Khaleesi con un brazo de ancla, de Bob Esponja. Sí, con su brazo de ancla, sí. Y para las, y para las, este, y para las señoritas velludos. Sí. ¿Y ya? Creo que es el único que me perdí. Toda la, además de la intriga, como que se fue desinflando después del tercer capítulo. Yo creo que ni desde el primero, güey. Yo creo que el primero tenemos como ese velo de la posibilidad. Ajá. Bueno, que el primer episodio estuvo medio... Hicieron dos cosas interesantes, seguro se va a poner bueno. Bueno, el segundo era, bueno, ok. Es el set up. No pasa nada. Ya se va a poner bueno en el tercero. Y ya de ahí no... La serie simplemente no se rehusó a levantarse. Y yo creo que... Yo creo que por fin ya siento que Marvel sí ya no... Pues su última, su última apuesta del año es, este... Loki, yo creo, ¿no? Porque yo creo que ni las Marvels pintan para levantar algo. Los screens, los primeros screens de The Marvels dicen que no eran muy positivos y de que por eso Marvel pidió que las retrasaran más. Porque sabían que en comparación con... Porque se supone que en verano iba a salir The Marvels. O sea, ahorita ya deberíamos estar platicando. Pero según lo que se estaba diciendo, era de que compararon la recepción de Quantum Mania con la estimada de The Marvels. Y dijeron que The Marvels no tiene ni a Kang, ni a este... Scott Lang. Que son personajes que pues con todo y sus fallas son carismáticos y la gente puede entretenerse viéndolos. Pero que la gente le tiene menos fe tanto a Brie Larson como a Iman, que es esta... La Miss Marvel. Le hicieron mucho daño a Miss Marvel. Empezó muy bien. ¿Qué les costaba ser constantes? Es un gran primer capítulo. La verdad es que no tengo idea porque ese es el pedo de todas las series de Marvel. Todas empiezan bien. O tiene así como... Está bien chido y luego al final es... Loki me mantuvo genuinamente interesado toda su vida. Pero no sé si les va a pasar un Mandalorian temporada 3. Así de que... Fija Marvel ahorita. ¿A cuál, güey? ¿Que no me gusten sus shows? ¿Ese es el problema? Espérame tantito. Es que Javi dijo algo de Mandalorian y nos friseamos. Ah, ok. Repite tu rant. Soy el problema. Dilo, dilo. ¿El mío? Dilo, Martín. Soy el problema. Soy el problema. Soy el problema. Tercer mundo. Tercer milenio. ¿Qué es el problema, Javier? ¿Cuál es tu razón por la que no te gustó el Mandalorian O3? A mí sí. Siento que el pedo del Mandalorian O3. El Mandalorian O3 tiene aventuras que me gustaron mucho. Por ejemplo, me gustó. ¿No la has visto, Mario? Entre que no siento, porque al final yo estoy viendo el Mandalorian por las aventuras del protagonista. Y no tengo pedos si dicen, ok, vamos a tener como un cambio, vamos a estar. Pero siento que este cambio como de batuta de que el enfoque va a ser sobre este personaje, dejando a un lado al protagonista, no va orientado a, ah, es que tengo una idea de hacia dónde vivir la primera temporada. Sino, hey, estamos seteando todas las nuevas series que van a salir relacionadas con Ahsoka y todo esto. Y por eso estamos seteando esto. No sé, o sea, lo sentí como que no, contrario a las otras dos temporadas, sentía que todas como tenían una línea de hacia dónde quería ir la temporada. Y siento que la tercera temporada no me dio eso. Esa fue mi perspectiva. Ok. ¿Quién es el Mandaloriano, según tú? Ay, bueno, a ver. Ahorita me puede decir que todos somos el Mandaloriano. ¡Todos somos el Mandaloriano! Como es su comandante Marcos, va a sacar su espejo y va a decir, todos ustedes son el Mandaloriano. Ah, no mames, güey, qué pedo. Vean, para mí, este... Se me olvidó el nombre del Mandalorian ahorita. ¿Cuál es su nombre? Dinjarin. Dinjarin, Dinjarin. Dinjarin, él es el Mandalorian. Y obviamente, pues, que es lo que me ha gustado de esta serie, su dinámica que tiene con Grogu, con todo el cast diverso que tiene. Me gusta ver cómo él interactúa con todos. Y obviamente, sí, en las primeras temporadas, aunque ya también pensándolo, pues, la segunda temporada es exactamente igual que la primera. Pero, ok. Pero, o sea, que por eso me gustó, pues, las dos son la misma temporada. Pero, pues, la segunda, pues, siento, no, o sea, sí tiene este cambio y me gusta mucho el personaje de esta... Es que hoy trae el guión de Secret Invention y le metieron ahí Mandalorian no sé de dónde. Solo sé que quiero que se sienta en mi cara, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Quién? ¿Mandaloriano? No, la chupra esa. ¿Chubaca? ¿Chubaca? ¿La mandaloriana, güey? Bokatán, Bokatán, sí, ya. El que se siente en mi cara. Yo quiero ser ese trono en el que estamos viendo a Dinjarin. O sea, me encanta cómo llega. Y estoy sentado como, o sea, huevo, no he estado haciendo nada en todo el día esperando que alguien llegara porque no hay nada en mi palacio. Está tejiendo una bufandota mandaloriana. Para Grogu así una bufandota. Ah, no, porque al niño no le gustan de esas. Ah, no, sí, les gustan los suetercitos. Lo que no le gustan son los hables Lázaro. Sí, exacto. Entonces, no sé, esa fue mi percepción. Al final sí la vi, sí me gustó y de las series de Star Wars sí está alta, pero es como Andor. Está como la Andor y la primera temporada del Mandalorian no los tengo muy arriba. La segunda, la tercera, ya el resto de las series de Star Wars. Ah, más Andor. Me encanta Andor, sí, me da pena decirlo porque a alguien no le gusta, pero sí me gusta más Andor que el Mandalorian. Wow. Secret Invention. Estoy regresando a Secret Invention. Fíjate que yo, otra vez, chingada madre. Voy a estar medio hora, tú sé nada más, tú sé nada más, tú sé nada más. Para representar lo que dijo el director de Secret Invention, que la culpa de que no le gustara a la gente es la gente. La gente. Esa fue la respuesta, efectivamente, esa fue la respuesta. Si no estuvo chida, es su culpa, no mía. Y es que... ¿Qué huevos para decir eso? La neta sí, güey, o sea, no sé qué pedo porque... No es por mal pedo con ese güey, pero le voy a decir cuál era la expectativa de la gente para su serie Secret Invention. Nada, nadie esperaba nada de su serie y aún así logró decepcionar a todo mundo. Iba bien. Es que iba bien, o sea, bueno, es que él se... Como dijo la vida hasta el 3. Como que se iba construyendo algo entretenido. Yo dije que está buena hasta el 3 porque hasta el 3 vi y ustedes me dijeron que ya no la vi. No porque yo tengo un dato fuerte. No me gustó. No, pero claramente después del 3 hasta la... Como dijo Javi en una conversación que tuvimos, la cinematografía se fue al caño. Bien cabrón, güey, o sea, el güey de edición andaba en coca porque hay una escena donde están platicando... Es más, al final tenemos una escena donde están platicando Nick Furia, porque así me salían mis subtítulos. Nick Furia con... Así me salía mi subtítulo. Y el cabrón, o sea, es una toma estática que, a ver, toda la cinematografía es complicada, escoger el ángulo correcto. Pero este cabrón, mientras andaban platicando para dar movimiento, hace como 5 cortes así necesarios de... Ah, sí, tal, 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 así. Un chingo de cortes a lo pendejo y siento que más que... Porque ya sé que ese truco lo usan para dar movimiento y que se vea más dinámica la toma. Pero la verdad es que no, para mí nada más como se veía innecesariamente confusa porque no cortaban como en algo importante. No, estaba mal hecha, güey. La toma era desde una perspectiva perpendicular, así. Y el güey se veía... Así. Sí. Y entonces me estaba diciendo una frase súper... Creo que es una actuación increíble. La frase... Bueno, el speech está chido, pero la verdad se pierde mucho en... Te estoy diciendo que perdiste todo. ¿Qué está pasando? ¿Señor de la cámara? No, no. No, sí, exacto. O sea, luego se les va el pedo. Y luego el cabrón, también el director en una parte, nos dice... Ah, no, es que lo que pasa es que ustedes no están entendiendo el show. Lo que pasa es que todo Secret Invasion no trata sobre Fury y su esposa o de la invasión. Trata sobre la relación entre Gravik y Fury. Cosa que se va a la mierda considerando que la superplática, el clímax de su episodio... No es Fury, es Emilia Clarke disfrazada como Nick Fury. Y entonces todo su supuesto clímax emocional y temático de la serie no va a ningún lado. Luego la serie empieza diciéndonos que... Ah, es que los Skrulls son una metáfora de los refugiados. Como para que a la mitad diga... Ah, o sea, sí, pero como... Igual que los Black Smashers. Pero son como refugiados violentos. Entonces no hay pedo si los matamos. Entonces por eso no pasa nada. En ese argumento final de... Ah, pues va a haber guerra, está bien... Está bien pendejo, güey. Porque para empezar, a ver, en el anterior episodio, Talos, un personaje interpretado por un actorazo, uno de los personajes que son más fuertes de toda la serie, ese güey se sacrifica de una manera heroica, si de voy a salvarme por el presidente, y el presidente lo ve. Y antes dice, antes de todo esto, Talos le dice a Gaya, a su hija, de, no, mira, lo importante es que sigamos apoyándolos para que cuando ellos vean que los apoyamos, no nos sean culeros. El presidente ve como uno de los Skrulls se sacrifica por él. Corte para que el siguiente episodio era como de, ah, sí, a partir de ahora estamos en guerra contra todos los alienígenas del mundo. Y es como... Y una secuencia con las patas de gente matando a Skrulls. Sí, exacto. Aparte, para colmo, esa escena, voy a admitirlo, esa secuencia está hecha con las patas, pero está cool. Ojalá de eso se haya tratado la serie, porque se suponía que de eso se tenía que tratar, de la intriga de no sabes quién es un Skrull, no sabes, o sea, gente matando a líderes porque andan en parada. No ya, eso habría estado interesante, pero simplemente decidieron dejarlo como para su secuencia final, que igual está ahí rarísimo. Y se me hace también raro, como insisto, esta obsesión de Marvel de... Pero empezar siempre a mantener el status quo e ignorar todos los cambios que hacen en su universo, porque a mí me fastidió a cada rato a Fury diciendo, es que nunca van a aceptar alienígenas en este mundo. Y yo digo, güey, los Asgardianos están viviendo allá. O sea, no digo que sea fácil, pero podría señalar de cómo los Asgardianos sí los aceptaron, porque parecen humanos. Y, o sea, hay muchas cosas que podrían usar, hay muchos argumentos que se les caen. Es como de... Es como de hegemónicos, aparte. Llevan, llevan ya cuatro fases creando un universo que ya no pueden sostener sin que haya contradicciones. O sea, ya son tantas cabezas metiéndole ideas a todo ese proyecto del MSU, que yo creo que debe ser un circo cada vez que alguien llega con un nuevo proyecto. Oigan, quieren hacer una película sobre el perrito de Hulk y que tenga coherencia con todo lo demás que han hecho. Es como de no mames, no, pero es que el perrito de Hulk no puede comer de eso porque en el MSU ya dijimos que esa madre no se da en la tierra, pero pues entonces si no lo ponemos, tu serie ya no va a ser interesante. Y entonces ahí es donde empieza a verlo. Por eso, eso también pasaba, lo dice Stan Lee en el documental de Stan Lee que está en Disney Plus. Está muy bien. Justamente, justamente menciona eso, que él de pronto ya dejó de escribir los cómics de Marvel y de pronto él llega y había alguien que ya se estaba encargando, el lore, el chico del lore. El chico del lore, ajá, el chico del lore. Oye, güey, pues quiero usar a Iron Man en el siguiente cómic y era como de, no puedes porque Iron Man está muerto. ¿Pero qué? Ah, bueno, entonces quiero usar a Capitán. No, pero el Capitán está en un viaje interestelar, no sé qué. Pero cabrón, ¿quién queda? De hecho, como dato, ahorita también que, Marvel trató de ocultar bajo el tapete todo Secret Invasion con los trailers de Loki 2. El personaje de Mobius existe, o sea, en los cómics, el personaje original está físicamente, está modelado con el chico del lore porque a todo mundo le cagaba de que siempre que querían hacer una historia el güey llegaba y los corregía. Entonces, el personaje de la TVA que iba a corregir la línea del tiempo siempre era este güey que se parece físicamente a Mobius. Entonces, se supone que... A la par se parece a Owen Wilson, imagínate. Sí. ¡Wow! O sea, porque, de hecho, cuando se escribió Secret Invasion originalmente, se supone que el güey este... Bueno, el escritor, no tengo el dato ahorita, pero él se supone que llevaba mucho tiempo picheándoles. Es que, imagínense esta idea de que los Skrulls están aquí y todo esto y que nadie lo pelaba, pero como que él por dentro andaba como diciendo ¡Ay! Esto que acaba de... Acaban de hacer Civil War, voy a agarrar esto y voy a decir que esto tiene que ver con mi historia y esto otro, sí lo voy a agarrar con mi historia. O sea, entiendo que hacer estas historias que en teoría tendrían que tener grandes repercusiones en el universo no es fácil, sobre todo porque pues te intercedes con todas las demás series o demás cómics. Es muy difícil hacerlo, pero el problema es que yo creo que no era necesario tal vez permear en todo el MCU o podían hacerlo justo como les gusta hacerlo, que es muy localizado, pero aún así siento que la serie simplemente no mantiene el ritmo que quiere hacer. La serie no sabe sobre qué quiere tratarse porque de momentos quieren demostrarte de ¡Ah! Es que Fury no ha perdido! Se supone que creo que la intención era mostrar que Fury aún lo tenía y en realidad lo único que hizo la serie fue como arruinar la imagen de Fury porque... Eso han hecho las series también el pobre Hokai. No, Hokai se... A ver si es una chida. O sea, está padre, la serie está chida pero pues desde que empieza la serie y el vato ya no tiene un oído, no sé. Ah, bueno, es que ya está viejo. Sí, pero se haya querido dejar los Vengadores desde los Vengadores 2, güey, el Ben ya estaba retirado y es como ¡Mucha madre! Tengo que regresar otra vez. O sea, al Ben sí le creo que esté cansado pero el pedo de Nick Fury es una figura misteriosa. Exacto, estoy cansado, ya no puede ver. Nick Fury se supone que el güey es un personaje como misterioso, él nunca se mete a los putazos pero cuando tiene lo hace, todo lo mueve por las sombras y ahora resulta que toda la serie se enfoca en decirle ¡Ah, no! Ese güey estuvo bien penejo desde el principio, en realidad los Skrulls son los que le han hecho la chamba en toda su carrera, o sea, en realidad él no es que sea el super espía, él simplemente tiene todo un grupo de Skrulls que... pues no eran tan buenos porque... Él es el que les lleva las pizzas a los Skrulls para hacer cuando hacen sobreturno. Sí, exacto. Está conseguiendo todo este chisme que ya está su padre. ¡Ajá! ¡Cuándo fue a conseguir nuestro planeta! Esto es mejor, se llama Pizza Hut. Estoy ocupado con los abellos. Los dominos. Sí, exacto. Y también es eso, toda la serie Fury se la pasa diciendo oye, ¿por qué no nos has conseguido un planeta? Y el güey está como de ¿Qué sucedió, güey? ¿Para qué quieres un planeta? Aquí está chido. Tenemos peso pluma, tenemos a mar de regil, todos los lunes está el Ceno Show y la entrevista de Jordi. ¿Qué más quieres, güey? ¿Cómo que otro planeta? Está toda madre, güey. ¿Ya viste la casa de los famosos? ¡Ah, de huevos, güey! ¡Véanla! ¿Quién es ese Gravi, güey? ¡Nanana, huevos, güey! Que también hay otra cosa que yo... Es que, insisto, como que empiezas a pensar cómo está construido su mundo y es como de los Scrolls dicen ¡Ah, es que nosotros podemos! Literal, los Scrolls están viviendo en zonas que están tan irradiadas por pruebas nucleares que solamente ellos pueden vivir ahí y es como de pues no hay pedo, mándenlos a vivir allá. Tenemos muchas de esas zonas. ¿Por qué no revelan que existen y simplemente o que es como ¿Dónde los vamos a poner? En Chernóbil déjenlos vivir en Pripyat y ahí está todo dar, llévenlo a Los Álamos Nuevo México y ahí está ya puede estar a gusto pero no es como en Ciudad Juárez ahí en trabajando en el Fierro Viejo Cobalto 60 Cobalto 60 así todo a gusto en el Estado de México está todo irradiado porque lo construimos con Cobalto 60 Laguna Verde con Laguna Verde hay muchos lugares donde pueden estar los Scrolls y como si a los gobiernos no les encantara la idea de tener superespías que se pueden transformar o sea, es que hay tantas cosas que a mí se me hacen como falta de lógica como en este mundo además ¿Qué pedo con el presidente diciendo ah, sí, este guerra a todos los a todos los aliens güey los aliens le han salvado el culo a ese planeta docenas de veces y hemos demostrado sistemáticamente que ese planeta no no la arma sin aliens y el men ah, sí ahora vamos a ser racistas o sea, no sé está ahí tenemos misiles bueno en un comentario positivo porque estos fueron como 30 minutos de The Rant expresando su odio The Rant haciendo su rant ajá The Rant es un The Rant The Rant The Rant deberíamos hacer esa plática un The Rant a él le encantó a Obama le gustó a mí por otro lado no me molestó como entre tú me gustó yo le acabé porque yo decía está rara pero está interesante como todavía me mantuvo entretenido hasta el sexto capítulo y eso me faltaban como 15 minutos y ustedes nos polearon la batalla final ya la vi y dije no está mal entre tú me gustó no la odié no puedo odiarla no la odié no lo siento no conecto con ustedes bueno ok es que sí está cool verlos porque es como cuando agarras a tus Imagineax así tú superas Imagineax y los golpeas que les cambiabas las partes y ya tenías esa pelea que también no entiendo la lógica de cómo en plan de saca su bracito de Hulk porque aparte está cagado que el ADN está como linkeado a su outfit porque cuando le mete una patada con la piernita de Hulk y le sale su shortcito se vuelve el wey el telepata y le salen sus anillitos así eso es como que cagado que chido el super scroll no le incluye outfit y se la saben todos los poderes ellos saben perfectamente cuál es cuál todo el ADN estaba en el mismo frasco todo como de 40 Avengers estaba en un solo frasquito se les cayó pues también tuvo sí pero diferentes frascos no es como sí aquí está todo no es que lo que no sabes es que este Fury estuvo recolectando pelos de todo ajá sí pero ¿por qué los metí en el mismo frasco en Jurassic Park? y los puso en una pinche licuadora güey dijo ahí está porque eso sí lo hizo él solo si lo hubiera hecho con los scrolls lo hubieran hecho bien le hubieran dado su platita de crema batida como en Jurassic Park así con todos los ajá exacto aparte lo cagado es que eso sí lo dicen ese vial ese vial se llama The Harvest y todo eso fue reclux recolectador recolectador de la batalla complejo de Nueva Jersey eso sí no eso tiene sentido pero porque en el mismo frasco y no llega porque y Tony Stark no llega le dice oye ¿por qué me pediste uno de mis películas? ese güey ¿qué güey? ese güey porque se están puteando y esta morra saca su bracito de Drax y el otro güey saca el de Kork y es como el más culero de todos toda la película se la pasa desarmándose el meme está chidísimo de Emilia Clarke con su brazote así no está así lo está mostrando así con su bracito así con todas esas tragas y es que aparte se ha cagado porque Emilia Clarke ya de por sí ella Emilia tiene como una cabecita un poquito más grande de sus proporciones el bracito es más chiquito entonces se ve como está bien cagado güey y me encanta así como alguien lo vio dijo me mama se imprime corrígelo hazlo más grande no sé cómo no se ve perfecto perfection así estuvo o sea estuvo bien la pelea estuvo entretenida pero el peor es que la mitad de la pelea tienen como toda esa discusión toda inútil entre el presidente y Rhodey y Nick Fury pero la intriga la intriga hasta lo que yo vi iba bien o sea sí era una buena una buena película una buena serie de espías intrigosa yo creo que también por lo que escucho y por lo que vi con Mr. X falla otra vez como en comprometerse en construir una trama que tenga reales consecuencias en la trama global ¿no? y en su trama también sí sí que es como de ya al final los buenos ganaron y este personaje que te acabo de enseñar es el único que se va a morir pero todos los demás siguen para que yo pueda seguir haciendo pelis mira en notas positivas yo debo decir a mí me gustó mucho el personaje de Olivia Colman la gente británica ella sí me gustó su papel sí siento que le es una muy buena actriz y sí me gustó como la utilizaron como era bien cabrona toda la violencia que no ha podido hacer en la MSU ella la hace tortura un scroll ella va psicológicamente y físicamente o sea yo siento que ella se rifó mucho yo sentí que como que a la serie le faltó un poquito más de que Fury actuara como ella y que no hay como una liga al final de la serie ¿no? como una escena post crédito o sea algo así como de te voy a enseñar la iniciativa Thunderbolts o algo así pero no ya estábamos hartos de eso pero pues es lo que nos siguen vendiendo entonces si lo van a vender pues véndanlo bien y si no lo van a vender pues ya háganme otra película de Iron Man con otro güey y ya ya basta ya no háganme más o tráganme o tráganme una película de Crash Bandicoot según yo su escena post créditos técnicamente es como la escena donde sale Olivia Colman que recluta a Gaia de una manera medio confusa porque es como de ahora por cierto Gaia ya va a ser una Thunderbolt no 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 ella porque es como para el gobierno británico no sé cómo la piensen utilizar porque aparte ese Super Skull es la cosa más poderosa del universo Marvel porque tiene ADN de Miss Marvel de Korg de Ghost o sea puede ser un chingo de madres o sea ya Mister X dijo que ok pero a lo mejor se escudan diciendo ah sí tiene los poderes de todos pero en chiquito pues puede ser pero eso no se vio chiquito güey eso no se vio chiquito ese brazo estaba bien mamado está bien mamada y además lo de Drax está bien raro como si su fuerza recayera en cómo se ve su brazo ¿no? o sea yo creo que hubiera sido más coherente que te empujo con mi brazo y mi brazo tiene la fuerza de Drax no a huevo tiene que verse como Drax ¿no? yo creo que es porque en los cómics así se ven o sea en los cómics los Super Skrulls sí son como de como los Imaginexts esos bracitos de todos lados un bracito de fuego el mentón de Thanos así que todos tienen como escrotos ahí ahí está güey así se ve ese superhéroe lo hizo Sizz de Toy Story sí no es que es eso es que ese era el concepto y digo en los cómics está cool son cosas que en los cómics se ven cool pero ya en ejecución dices está bien ¿Eric vio la serie? ¿o se enteró del chisme? ¿algo? ¿o ya altamente vale? no pero tengo tengo aportación de juego de peleas sobre eso que dicen del Super Skrull ya sé de cuál ¿el de Marvel vs. Capcom 3? sí justamente o sea a Marvel no suelta los derechos de los 4 Fantásticos a Capcom para los juegos de pelea no salen los 4 Fantásticos desde un inicio y cuando se juntaron para hacer Marvel vs. Capcom 3 volvieron a pedir a Marvel oye préstanos a los 4 Fantásticos no se los dieron llegaron al acuerdo de ok danos a un Super Skrull con los poderes de los 4 Fantásticos sí por eso ese Skrull tiene esos poderes y justamente nada más los de los 4 Fantásticos ¿verdad? sí pues que los Skrulls tradicionalmente son enemigos de los 4 Fantásticos que tienen su evento donde se combinan con todo mundo pero tradicionalmente los Skrulls serán enemigos de los 4 Fantásticos que está raro que estamos viendo como storylines de los 4 Fantásticos sin los 4 Fantásticos pero algún día vamos a tener los 4 Fantásticos tendrán otros storylines pero quién sabe ¿no? es esa onda como que yo no sé aparte yo creo que a estas alturas lo que hicieron con Gaia era como wey pues ya espérate ya tienes a Rogue de los X-Men o sea básicamente es lo mismo pues pudieron haberse esperado pero no no entonces ahí está extraño Nick Fury regresó a su planeta como Pucci murió murió en el camino a su planeta como Pucci o como Mary Poppins como Mary Poppins de hecho se supone que esta serie costó 200 millones de dólares la pregunta más importante Nick Fury si quería a su esposa o quería a la imagen que traía esa era la pregunta que la serie es no el Nick Fury era furro no sé ese es todo o sea todo el fin además yo me rehuso no es por mal pedo me rehuso pensar que Nick Fury está casado con un Skrull por décadas y nunca le dijo así como juguetonamente de oye te conviertes en Skrull te conviertes o sea me rehuso pensar que ese wey dijo nunca aprovechó la a ver ahora conviértete conviértete en viuda negra a ver ahora conviértete en el Capitán América conviértete en Chris Evans por favor o sea me rehuso yo no quiero como Tony Stark contestó en una junta llega a casa y Skrull te podrás transformar en Tony Stark me rehuso pensar que nunca hizo eso y que el men andaba como no 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 salud y bravo salud y bravo las implicaciones de eso significa que lo peor la peor revelación de Secret Invasion es de que Nick Fury le dejaba bailingo y me rehuso ese no es ese no es el mundo de mi también hay que hablar del peor reveal de Secret Invasion Roddy era un Skrull pero desde cuando desde cuando no pues no sé la serie se rusa decirnos desde cuando era un Skrull pero que ya hay teorías que supone como lo tienen guardado con batita que entonces el vato es un Skrull más o menos desde Civil War pero que no tiene sentido porque el vato estuvo a punto de morir cuando está con su traje y sale así y es como de que el vato está muy comprometido con su papel de de Roddy así de que no te conviertas como cuando estás quieres ser del 2 y no te aguantas así estaba Roddy entre la muerte y no convertirse en Skrull o que hay ahí que ese es un error bueno es un pedo en el que la misma serie se pone porque la cosa es de que según tengo entendido en los cómics no te convierte no se revierten a su forma Skrull hasta que se mueren pero en esta serie muchas veces con un golpe y medio se están transformando entonces como que en ese sentido es como de no pues alguna vez viste de sangre al personaje no era Skrull y eso saca como un chingo de gente de la inerción bueno no de los posibles Skrulls y aparte era super fácil porque era como de podías electrocutar a la gente a ver si se convirtió en Skrulls quien sabe pues a esta señora les cortaba los dedos adiós sí exacto o sea está muy extremo pero hay una manera de saber si eres Skrull o no a ver asómate y no o sea simplemente o sea y aparte lo que más me chocó es de que Rhodey puede funcionar como Skrull pero es que el reveal estuvo como super wango en la serie no sé ustedes como lo vieron pero fue como de estaba yo así ya como de es niña sí y aparte Dick Fury ya lo sabe desde antes y es como de entonces la tensión no era saber si Rhodey era un Skrull o no sé simplemente como que la tensión que debía ser eso de que cualquiera puede ser es que también ese justamente ese pedo del revelar quien era o quien no se supone que también debió haber sido como el hilo conductor de la serie y termina siendo como un adorno de que ah la esposa es Skrull por cierto es como el punchline del capítulo pero no era como algo narrativamente más potente no ah Rhodey era Skrull ah ok querías que fuera punchline Skrull niña este no sé como ese tipo de cosillas sí aparte se siente raro porque en el momento en el que sabes que Rhodey es un Skrull este Don Chill de pronto su personaje deja de ser Rhodey y deja y de pronto es como super odioso o sea siempre fue como medio dios son Rhodey pero de pronto todo lo que hace se convirtió en el personaje de Space Jam 2 ¿no? sí sí se vuelve sí se vuelve en Algorithm ajá y ya es como de y es como de ah sí este eres eres todos unos pendejos en pleno el presidente está medio muerto y el güey ah sí usted la general que está como 20 rangos arriba de mí está está bien pendeja este vaya y láncele bombas nucleares a los rusos ahorita porque yo lo digo o sea como que siento super raro cuando de pronto ya cuando ya sabemos que es Skrull yo siento que deja de actuar como Rhodey yo supe que era Skrull un poco antes de que lo revelaran porque él era muy enfático en decir maten a Nick Fury y luego dejan cosas medio inteligentes como por ejemplo en Civil War creo que le dice al Capitán América que nadie le dice Nicolás todo el mundo le dice Nick o Nick Fury pero nunca nadie le dice como Nicolás o algo así y en una parte le dice no Nicolás así como que como dando medio esas cosillas que te dan a entender ok tal vez es por esto pero no sé o sea tiene ciertas cosillas diciendo que no aporta mucho que sea uno un Skrull Rhodey pues la verdad es una pues estuvo gacho ¿no? entonces ahorita ya no sé yo siento que ahora si ya como que la racha que lleva Marvel si me hace como dudar o sea Loki la verdad es que si es creo que la última oportunidad porque es una continuación de una serie que fue muy buena y la directora se supone que esa serie si se va a meter hasta la cocina de de la trama main de la de Marvel ¿no? con el tema claro que quién sabe qué va a pasar también con él lo van a cambiar lo van a cambiar pero lo van a cambiar no sé no parece y eso también se me hace medio hipócrita de Disney pero a estas alturas ya no estoy para para ver eso pero parece que si están comprometiendo con este Jonathan Mayors como Kang porque yo ya lo había enticiado desde Quantum Maniac iba a aparecer con Loki pero más que eso más que si va a estar con contacto siento que Loki uno empezó terminó con un buen tono la trama que ellos querían explorar la terminaron ahí dejando abierto para secuelas y para conectarse sí pero tenían una historia que contar la contaron estuvo muy bien la música se me hace espectacular la cinematografía también es muy buena entonces como es una continuación yo espero que la misma gente esté trabajando en esa serie y posiblemente vaya a salir bien pero de cualquier otro proyecto que esté o sea yo creo que Marvel desde sus últimos proyectos le tengo la misma fe a ellos que le tengo a DC o sea de Marvel yo la estoy esperando tanto como estoy esperando a Blue Beetle el 26 de agosto solo en series qué mensuales mira ahí están 2B y 1B no sé no jugué el juego Bonnie Bonnie yo vi el anime si está bueno no manches Mario tenías que jugar primero si exacto o sea yo no quiero ver el anime porque siento que se me voy a olvidar se me voy a olvidar pero bueno ustedes están emocionados por algo ya se lo olvidó ya ya se no saben de qué trata ustedes están emocionados por alguna otra cosa que vaya a sacar Marvel sobre todo ahorita después de la sequía Loki pero Spider-Man Spider-Man el de PlayStation 5 Spider-Man el de PlayStation 5 bueno sí pero del MCU están emocionados por alguna otra cosa que vayan a anunciar ya de plano ya Spider-Man sí no o sea ya se anuncian en la serie del increíble Star Wars Deadpool 3 Deadpool 3 ándale sí bueno pero es que como ya también es de parte de Disney quién sabe si le vayan a bajar mucho tengo tengo la fe y esperanza de que mañana cambia no de que este de que Ryan Reynolds no deje que le caiga en su película no vale verga está haciendo de nada con meter a Wolverine es un es una película que va a ser un People Pleaser como todo lo que ha estado sacando Marvel que nos va a hacer nos va a hacer evitar como cuando los Spider-Man pero ya viendo la lejanía es como de híjole gritéalo wey no parece por ejemplo esa está construida para que quiero que me plicea People Pleaser soy yo a ver está construida para que en los momentos en los que salen los Spider-Man la gente grite porque si la ves en tu casa quedan esos vacíos pero tú solito tienes que echarle porras a Andrew Garfield wey no mames abuela es Andrew no let's go porque tiene ese momento donde sale Matt Murdock así como hola todos se quedan callados así hasta volteó a ver a la cámara de Andrew Garfield les faltaba nada más entrar y saludar como en las gracias gracias soy yo de la serie que recuerdan todos pero sí cierto sí no es que sí ese es el pedo ya son como pues es que ya no les importa la historia el pedo es de que el concepto del multiverso solo sirvió para decir ah wey más cameos wey más cameos y es lo único que está haciendo en el MCU los cameos no están mal pero cuando basas tus películas y todo lo que según estás en el cameo eso está jodido porque realmente como dicen no se está comprometiendo comprometiendo en lo absoluto en una trama sí que Team Bation pudo haber sido una serie larga porque es un evento largo y es un pedo que realmente tiene un chingo de consecuencias al final te ponen una escena en la que hay un chingo de gente en camillas en animación suspendida y pueden ser scrolls y realmente tampoco se compromete porque el único scroll que es importante los únicos scrolls que son importantes son secundarios como Roddy Roddy no que une el alcance de decir no mames este Rodgers era scroll la viuda era scroll no sé alguien que realmente tuviera un peso importante es que hay muchos personajes que tienen un chingo de potencial para haber sido scrolls bueno por cierto nada más pequeño paréntesis Roddy que bien que lo salvaron los dos tienen cáncer porque se supone que están en una planta nuclear que nadie puede vivir ahí y los tienen ahí guardaditos así como ti y salen oh sí entonces en el siguiente no están en quimioterapia también le va a ser como un pedo ahí pero es que hay muchas y es que es eso es un poco yo creo que la frustración cuando salió el cómic de Secret Invasion y mucha gente asumió güey claro Tony es un scroll porque Tony cagó el Civil War Tony ha estado como pedo tras pedo claro es que era un scroll y dice no no nada más Tony es pendejo pero se pudieron haber muchas repercusiones interesantes que por ejemplo Val la que ha estado armando los Thunderbolts pudo haber sido un scroll Peggy Carter que también ya lleva mucho tiempo y ni siquiera son personajes importantes pero pudieron haber sido scrolls pudieron haber revelado que muchos hasta para corregir pendejadas que han hecho en su historia exacto o sea decir güey pues por qué pasó ah pues es que eran scrolls güey porque han estado tratando de sabotear oye pero es que por qué el mundo está tan mierda si nadie ha aprovechado ah pues es que son los scrolls güey ellos han estado organizando yo no sé por qué este cuando pensé al final dije habría estado más chido de que el presidente que está declarando guerra a los scrolls fuera un scroll porque eso me haría más sentido de por qué ese cambio de idea como que todo hubiera sido un plan de una facción scroll para eliminar a la gente que era más cultiva eso hubiera sido un buen plot es final así de que ajá de que salvan al presidente cuando ah sí está salvo y de pronto cuando ya dice la última frase es como qué pludo y ya te muestran así de sobre todo porque lo tenían bien puesto como de hay un consejo scroll y no todos están de acuerdo decir ah es que hay otra facción de scrolls que son más religiosos que es como va la historia original y pudieron haber seteado un secret invasion 2 no sé algo algo que hubiera tenido más relevancia pero no simplemente a ver qué culero le jugaron a María Gil que la mataron y es como de guay qué cabrón corte no hicimos nada o sea se murió qué triste y ya hasta ahí no vuelve no vuelve a ser relevante ella sale en Moon Girl y pues ya no va a salir la verdad es que yo siento que habría sido más si iban a hacer eso mejor hubieran mantenido a María Gil que tiene una excelente química con Samuel L. Jackson y hubieran hecho que María Gil fuera un scroll eso habría pegado más Joby diciendo a huevo Javier tiene razón tiene razón Secret Invasion gran serie para Pokémon Sleep soy ese el gatito o qué era un gato Goldo sabes quién también estaba bien Goldo quién la bomba de hidrógeno Fatman referencia a Oppenheimer ya todos vimos Oppenheimer hablando de bueno lo de Camel lo dejamos para despuesito porque están buenos los Camel los de qué de Oppenheimer sí toda la serie toda la película te pasa ahí está Josh güey ahí está Josh pero a lo mejor tarde cuando sale Hughie Hughie también de yo estaba dormido y Lakshman despertó Petty Hughie yo bueno ¿ya hablaron de Josh? ya ya Josh tenía un chiste ensayado güey dilo dilo no ya no 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 Mario mi parte favorita fueron todos los cameos de Oppenheimer me encantaron David ¿hay alguno que quieras comentar? pues sí Josh Nicholas Josh Ale guau ¿qué? Drake me sacó un poco de la de la inmersión fue una disonancia ludonarrativa si es todo raro porque lo ves y dices ay esto ya es otra ni que lo odian eres tú es muy fuerte la presencia de Josh como Josh y en el momento en el que lo vi en la pantalla me sacó de de una de una película de Nolan pero la verdad es de que el personaje de bueno o sea está padre pero también se va a llamar en el cenoshow Josh Nichols sale en Oppenheimer con un thumbnail de Hungry Bucks ¿no? esto lo cambia todo esto cambia en meta es una bomba esférica ¡esférica! es la estilada de vos pero la bomba la bomba atómica es it's broken no pero está padre y la verdad es que lo interesante es que todos estos cameos son de los personajes que la mayoría ni siquiera creo que lo dicen en pantalla pero todos son físicos de gran renombre que son muy importantes en la historia de la física pero aparecen así y es como Josh Beck es este güey Rami Male que aparece como tres veces para que Oppenheimer lo pendeje y es el que más huevos tienen y es el que más huevos tiene de hecho eso es una buena en el juicio porque justamente él era justo el que esperabas que hablara mal de Oppenheimer porque siempre que están en escena Oppenheimer le dice ¡ah! no escribas pendejadas y luego le das ese de puedes votar para que no lancemos la bomba atómica y él no seas marica y se lo pide y después ¡guau! pero al final fue el que tuvo los huevotes de alzarse y hablar sobre lo feo que es la gente con Oppenheimer ¿qué les pareció la película? Mario dice que se durmió me parece ofensivo pero a mí me tuvo genuinamente al borde del asiento sí, verdad es mucha es mucha mugre y el güey no es un santo no también hay un pedo ahí en el que tratan como de enjuagarlo pero pues el güey en Nuevo México Javier lo acaba de decir hace rato como chiste en Secret Invasion pero mucha gente de Nuevo México por la pinche prueba del miedo que tenían que deslanzar a una las pruebas fueron dos en la película más sale una las pruebas dejó a gente con cáncer con leucemia claro borraron el cenochisme de ese tema es de que hubo una una prueba que no salió tan bien y es la que no está tan documentada porque no los no hace quedar tan tan cool a los norteamericanos que incluso hubo unos pueblillos ahí pequeños donde ya tenían más o menos visto que había nativos americanos inmigrantes como gente que no les importaba ahí y después donde hicieron su su pruebita no sé si la primera o la segunda no sé qué o sea si la prueba Trinity no está bien vista al día de hoy esta otra que también se supone que ahí está medio borrosilla en los anales de la historia pues está peor lo que pasa es de que aquí hay dos cosas que yo creo que es muy interesante sobre todo cómo lo maneja Nolan el primero bueno ese es una nota que ha estado circulando mucho de que todo el guión está en primera persona y básicamente el color es lo que nos dice basado en quién está o sea básicamente hay tres perspectivas que vemos en la película principalmente vemos la Oppenheimer que es cuando está a color vemos por un momento la perspectiva de su esposa que es cuando ella ve que le está haciendo el delicio están en la oficina y ella está viendo como que Florence le está haciendo el delicioso a Oppenheimer desde la perspectiva de su esposa entonces también es muy probable que otras escenas la vimos desde la perspectiva de ella y también la vemos desde la perspectiva de Strauss cuando es en blanco y negro que es de Iron Man que es gran papel igual le dan un Oscar por este o lo nominan lo nominan sí para actor de soporte o sea él es uno ahí va a tener que pelear contra Ken ahí está el Barbenheimer una vez más ahí es donde va a estar bien duro a mí me gustó la historia pero sí hay algo que no la entiende y que luego me estresa mucho y no solo en esta película solo que en esta película para mí sí lo exageró que son estas escenas que hasta le hacen memes en TikTok es una música rápida que va desde que es un violín y vamos aumentando el ritmo del violín y mientras alguien está dando o hay un un suceso de una plática hay una plática tal vez muy importante mientras están pasando escenas no importantes no está pasando nada tal vez es un güey que nada más está así otro güey que nada más levanta un libro alguien se le cayó una calculadora pero es la toma hacia la calculadora mientras estos güeyes entonces si hacemos esto mataría un chingo de cosas y son escenas muy rápidas que sientes que va a pasar algo que de pronto va a salir el guasón y va a decirle ahí te va Batman y esas escenas es mucho para mí o porque ya no sé si escucha la música se ponen atención a las imágenes si escucha a los cabrones que están hablando y me empieza a estresar ya llega un punto en que dije como lo hacen toda la película toda la película está llena de estas escenas que es una insignia de Nolan que a muchos les gusta a mí llegó un punto en que dije estoy hasta la madre y la última vez ya fue con la entrevista ya estamos en la escuela ¿no? Sí nunca se fue nunca se fue la pleca nunca se fue toda la parte de la audiencia de todo esto donde le están preguntando donde es como tú creerías en él y que pasan así un buen de entrevistas y al mismo tiempo está Strauss hablando sobre no pues es que este güey me hizo ver como un idiota enfrente fue too much entonces yo dije estoy estresado esto ya no está chido odio esta escena la odio y todo se detiene cuando empieza a empiezan a entrevistar a la esposa y es y por fin sus escenas rápidas se calman y solamente la tenemos a ella y al entrevistado y para mí es de las mejores escenas de la película porque vienes de un estrés así de ya no entiendo nada de lo que están diciendo están tirando nombres a los imbéciles es que te adormiste por eso no entendiste puñeta es que no eres una bomba por eso no lo entendiste no eres una bomba por eso no lo entendiste fúnenlo fúnen a este güey la razón por la que Mario no le gustó es porque no es un físico de los 40 ándale mira Lex entró primero entró primero a ver la película porque yo quise comprar palomitas porque no pude ir con Barbie dije ya yo esta película de tres horas sí la voy a hacer es que los cines ya están bien requetellenos otra vez ah bueno se supone que el fin de semana Barbenheimer hizo el mayor número de asistentes al cine desde Endgame como fueron todos fueron a ver a las dos películas el evento Endgame fue Barbenheimer exacto lo que no hizo No Way Home lo que no logró otras películas grandes No Way Home lo hubiera logrado pero todavía había pandemia sí sí pero estuvo muy cerca para ser la primera película que hizo regresar a la gente al cine estuvo muy cerca estaba muy brutal yo fui con Mario a ver este Barbie y el cine estaba colapsado Rosa y Rosa y Rosa y Rosa bueno ella entró primero en la sala fuimos juntos de la mano y le dijo ¿cómo va la película? no estoy entendiendo nada no sé cómo empieza pero básicamente creo que tira nombres al imbécil pum 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 y si sabes de historia como Javi o Gorra o hasta David porque yo no sé la historia entonces pues era como están tirando muchos nombres la verdad no estoy comprendiendo bien qué está pasando pero si te va poniendo como mucho en contexto te va tirando los nombres pero te va diciendo ya después quiénes son sí o sea el principio eso está chido lo que te digo es cuando ya van en estas escenas rápidas donde hablan muy rápido todas las escenas son tan 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 rápidas que si no estás comprendiendo quién es quién de pronto es como de espera ¿qué hizo qué? entonces ¿por qué la música está tan seria? algo serio está pasando y yo no sé qué está pasando y no me estoy enterando a mí sí me gustan esas escenas pero sí también entiendo que luego en parte lo que él quiere es transmitir ese estrés lo hace de manera muy efectiva para Mario además yo no sé tal vez yo creo que a nosotros nos ayuda mucho que estén los subtítulos porque también yo siento que hay veces que muchas palabras se te pueden ir ahí es como dejo bueno por lo menos lo estoy leyendo no hay pedo pero sí también entiendo un poquillo eso también la película lo que pasa es que es difícil o sea debo admitir que mis respetos anulan porque es muy difícil hacer cinemático una historia de físicos físicos teóricos bueno también hizo a un Oppenheimer rockstar o sea también lo que platicábamos era de que este el vato para ser un físico nuclear que estaba todo el tiempo ocupado el vato era un Adonis sí o sea lo que lo que le pasa y mucho de eso si fue real las traía que así fueron reales lo que pasa en la película y también incluso la fama que adquiere Oppenheimer después como el padre de la bomba atómica sí fue muy cierta y de hecho es por eso que en realidad la gente lo recuerda o sea se abrió su frase famosa o sea también luego y donde Nolan también lo exotiza mucho como de la gran frase Oppenheimer de soy la muerte el destructor de mundos dilo mientras mientras Florence pita el delicioso ahí es cuando vas a soltar tu frase y es como de ok supongo algo que noté y que me cae que la hagan a veces los Americans Americans distorsionar un poco su realidad entonces digamos hay una parte donde los Americans son como los buenos güey oh si vamos a tirarles la bomba sí para que no se les olvide que los japoneses estaban con los nazis no creemos ah bueno ahí ese es un punto que efectivamente es muy criticable de Oppenheimer en el sentido de ay es que lo están poniendo pero yo creo que depende mucho del del cristal porque yo cuando veo que el personaje de Oppenheimer sufre mucho de ay es que todo esto es que pobrecitos yo creo que en realidad lo cierto es que no le importaba las vidas por eso es muy a mí me gusta mucho la escena cuando lo están enjuiciando entre comillas ahí en en el proceso burocrático y también perdón Nolan pero no mames o sea ah el equivalente este del sufrimiento de Prometeo es enfrentarte a la burocracia americana o bueno supongo ¿no? pero en su medio juicio que le están haciendo ahí en esa oficinita es que seguramente Nolan vino a hacer un trámite aquí a México y dijo no mames esto es una tortura está culero güey quiso venir a sacar su visa aquí esto sí está muy sí sí está muy culero pero la cosa aquí es de que cuando le están poniendo le dicen ¿desde cuándo tienes escrúpulos güey? o sea ¿desde cuándo te importaba? yo creo que más que nada hay algo que es una onda muy temática de la película que es como estas las reacciones en cadena ¿no? lo vemos mucho las ondas cuando casi siempre que está pasando algo estamos las onditas como las gotas de la lluvia que caen las reacciones en cadena y yo creo que lo que nos quiere decir la película es de que Oppenheimer no es tanto como que él haya sido el artífice de esta de esta reacción en cadena sino que simplemente él es un eslabón más ¿no? sí ¿no? y por eso también ahí te introducen a este Einstein que también mucha gente dice es que él es mucha gente el debate ¿no? de él es el que puso la semilla y no sé qué y el vato este lo dice en la película en la película no sé qué dijo en la vida real pero fue como de yo les di yo les di la teoría y ustedes están haciendo lo que quieran con ella y pues no está chido para dónde van a mí me encanta que le hicieron sutilmente cuando le da la la hojita esta donde viene el cálculo y les dice esto es tuyo no mío y es que pero es que eso es algo cierto y que en la historia lo que pasa es que todos los científicos tuvieron que lidiar con ese pedo moral de verga descubrimos algo pero lo cierto es que en cuanto en el 45 creo que lograron dividir el átomo y lo dice en la película Oppenheimer es que todos los físicos pensamos lo mismo en cuanto se pudo dividir el átomo wey podemos hacer una bomba es que todos todos se volvieron como nosotros cuando empezamos a ver qué pudo con los con los cuetillos es como de ahí vamos y si ahora los ponemos en una cubeta y si ahora se lo aventamos al árbol todos agarramos Tirso de Kingdom vimos un cohete y nadie dijo cómo voy a hacer un vehículo con eso nosotros dijeron cómo puedo mandar a un coro a la luna cómo puedo torturar a este ser que solo quiere llegar a ver a su amigo de la manera más cruel posible y lo crucificaron hicieron o sea en el momento en el que se dividió ese átomo en los ojos de esta gente fue como de tú lo pensaste yo lo pensé y de hecho me gustaría si se me permita esta película es de games ¿verdad? sí pues sí digo también no yo no lo veo así porque siento que es como de games había una dos barbies pero nada más ah bueno eso sí porque todas están súper sexualizadas y todos los personajes femeninos sirven en cómo es su relación con Oppenheimer o sea eso es cierto hasta hay una escena donde le dicen Oppenheimer oye me explicas cómo funciona y dije somos así cabrón y la verdad también es cierto que por ejemplo la película se ignora a muchas mujeres que trabajaron en el proyecto Manhattan que hay un momento donde hacen un nod que es la chica cuando se está peleando con otro güey de que pasaba eso tú no puedes trabajar en la parte práctica del experimento porque las mujeres se les puede estropear los genitales sus genitales y los hombres de hecho estamos más expuestos eso es real estamos más expuestos expuestos algo así eso fue su única participación porque ya no volvieron a salir y pues también eso sí está medio manchadillo pero pues era porque la historia no estaba interesada en contar la historia ni siquiera del proyecto Manhattan está muy concentrada en contar la historia de Oppenheimer y pues eso sí deja así mucho de lado a todas a todas las mujeres que que ayudaron a crear el arma de destrucción masiva más terrible de la historia y si me ve bueno nada más quería contarles como un senochisme ahí chiquillo porque también la película menciona un personaje que a mí se me hace súper interesante que es un paralelo a Oppenheimer pero nada más lo mencionaron un ratito que es Heisenberg Heisenberg también de hecho si sabes la historia de Heisenberg tiene un poco de sentido de por qué el personaje de Heisenberg toma su ese serónimo Heisenberg él fue el teórico alemán que fue encargado de hacer la bomba atómica nazi ahí el equivalente al proyecto de Manhattan era creo que el club del uranio ellos estaban en Alemania y básicamente ellos empezaron el proyecto mucho antes y de hecho se supone que ellos tenían como años de adelanto a Oppenheimer y a todo el proyecto Manhattan pero ellos nunca lograron terminar la bomba atómica entonces algo muy interesante es que cuando acabó la guerra al final spoiler alert los alemanes nunca lograron hacer una bomba atómica justamente porque ellos decidieron usar agua pesada como catalizador en lugar de usar este grafito entonces se supone que cuando los británicos capturaron a todos estos físicos que trabajaron en el club del uranio ellos hicieron lo que hicieron fue ponerlos dentro de una casa de seguridad con un chingo de cámaras porque lo que querían ellos averiguar era que tan cerca habían estado los nazis de haber creado la bomba entonces se supone que por mucho tiempo lo tuvieron y en realidad no hablaron mucho hasta que los americanos soltaron la bomba en hiroshima y empezaron a grabar las reacciones de ellos entonces se supone que en ese momento heisenberg dice no mamen cómo lograron este cómo es que lograron los americanos conseguir las 200 toneladas de uranio que se necesitaban para hacer una bomba entonces en ese momento cuando dicen estas palabras los británicos dicen ah ok los nazis en realidad nunca tuvieron chance de hacer la bomba atómica porque en realidad la bomba solo necesitaba 67 kilos de uranio para poder hacerla a little boy entonces basado en eso dijeron ah los alemanes nunca estuvieron cerca pero después de que se desclasificaron esas como conversaciones pues parece que más partes de la conversación porque por ejemplo cuando él dice esto de las 200 toneladas se voltea otro de los científicos y dice ¿cuáles 200 wey? si tú en Alemania te la pasabas diciendo que con 50 podíamos armar la bomba sin pedo dijo ya no voy a decir más comentarios porque me pueden comprometer entonces se supone que la teoría es que en realidad Heisenberg si sabía cómo hacer una bomba atómica y muchas de las teorías ahorita que es como un debate que se está dando entre científicos es porque él se supone que él no hizo la bomba atómica porque él no quería darle la bomba atómica a los nazis y en realidad todos los recursos los estuvo redirigiendo a tratar de hacer reactores en lugar de hacer la la bomba atómica y la gran ironía de todo esto es que al final de sus vidas Heisenberg que se la pasó diciendo ya que habían perdido los alemanes se la pasó diciendo yo soy un gran científico que le negué la bomba atómica a Hitler Heisenberg en Europa lo tenían como un gran científico pacifista y lo adoraban y daba conferencias sobre la no proliferación de armas nucleares y a Oppenheimer toda su vida se la pasaron tratando de buscar conexiones de que él era un comunista que le había que había básicamente en Estados Unidos destrozaron Oppenheimer mientras que Heisenberg que también es eso es como de es más fácil quemar a una persona que a una nación completa digo Estados Unidos ya había demostrado bueno ya había planteado el status quo después del kaboom pues ya a partir de ahí lo mejor era este dilapidar a este pobre vato más fácil que aceptar que la habían cagado ¿no? pues es que más bien al revés o sea el pedo de por qué dilapidaron a Oppenheimer es porque Oppenheimer no quería que hubiera bombas de hidrógeno y eso no les gustó o sea Oppenheimer después de soltar la bomba de Hiroshima siempre fue como abogó de que la política debía ser para que no hicieran más pero el pedo es que la política era no los rusos ahora hacen la suya y ahora nosotros eventualmente los británicos hacen la suya los chinos hacen la suya los franceses hacen sus propias bombas y entonces la política más bien a ver quién tiene más bombas y Oppenheimer siempre después de que se arrepintió porque fue un poco lo que dice al final él trató toda su vida de que la gente ya dejara de hacer tantas pinches bombas y fue por eso que lo le trataron de buscar conexiones porque él al negarse dijeron ah es que tal vez Oppenheimer es comunista y por eso no quiere que hagamos nuestra bomba de hidrógeno entonces todo esto en realidad fue para que los americanos tuvieran como una razón para ignorar Oppenheimer y poder aprobar las investigaciones de las bombas de hidrógeno con Teller entonces pues ese es como el pedo en realidad el pedo de Heisenberg perdón de Oppenheimer era que le faltaba odio al final al final le faltó ser más americano porque incluso la plática que tiene con el presidente que es como de ay sácame este puñeto de aquí claro y eso sí pasó sí sí le dijo que saquen este crybaby saquen este llorón de aquí que también también con todo y todo Truman tenía razón güey o sea Heisenberg perdón Heisenberg ya los traigo cruzados Oppenheimer fue con él a llorarle de güey es que me siento mal porque tiré la bomba atómica y Truman le dice a ver pendejo tú la hiciste pero el que dio la orden fui yo o sea si tú crees que tú vas a venir conmigo y me vas a dar lástima porque tienes sangre en las manos yo soy un presidente que soltó una bomba y mandé a gente a matarse y yo no me ves ahí dando discursos a todo mundo de que me siento muy mal al respecto amigos me siento muy mal al respecto por haberles tirado una bomba esa fue como del canal 5 arrancamos una versión para secarizar ustedes ustedes Martín Erick la vieron les gustó ya se la contaron ayer estaba la pleca ¿qué estás viendo lisa? la agregaremos en post que los defectos especiales se encarguen de eso no la vi no la he visto eventualmente pero ahorita yo creo que de todos modos tampoco no es una película pues no es spoiler es historia spoiler lanzan una bomba a los gringos ¿no? sí dos pero yo yo olvidamos del otro pueblito que destruyeron sí hasta en la película lo olvidan es como le tiramos una bomba a Hiroshima bueno bueno saben lo que pasó en el atolón de bikini ¿no? ¿en dónde? bueno de hecho supone que de ahí viene lo de fondo de bikini de Bob Esponja pero hay un atolón la zona se llama bikini y ahí es donde no sé si fueron los americanos o los franceses probaron la bomba de hidrógeno y desaparecieron en la isla y entonces supone que en teoría dicen que el fondo de bikini es esa isla que hundieron con bombas atómicas pero en realidad el pedo fue de que todos los isleños que viven ahí se enfermaron de radiación todos sus peces estaban irradiados ahorita hasta la fecha tienen pedos bien cabrones de salud porque para probar la bomba atómica tenían que hacer eso pero bueno ya sabemos que en realidad todas esas pruebas no eran pruebas eran para matar a Godzilla lo vi en un documental ahora sí quieres decirnos qué opinas lo vi en un documental además realmente cinematográficamente es muy buena o sea así como Javier difiere con las tomas que generan estrés obviamente están ahí para generar estrés pero sí pueden ser too much o sea creo que la que a mí más me resuena es la de los apateados en el discurso ¿no? y aparte se vio tibio no, sí está chida pero es como la que más se me quedó porque se vio tibio y pudo haber hecho una toma muy hadashi no gen ok de japonesa si los japoneses y creo que fue Rusanina el que lo dijo tienen la consecuencia de la bomba en el sincretismo japonés es que se generó todo esto de los kaijus y el body shock o sea los japoneses tienen como mucho terror Godzilla es el terror a lo atómico y el body horror es todo lo que sucedió ¿no? gente derritiéndose gente con la piel colgando gente calcinada caminando todavía con niños y es lo que le generó pero en esta escena del zapateo nada más hay un cadáver pudo haber ido muy lejos porque realmente si lo que quería era demostrar que también tenía escrúpulos si le generó una culpa haber soltado haber creado porque realmente si quizás no la soltó él pero realmente si tú tienes la capacidad de crear un arma que va a ser así de destructiva también tienes culpa y obviamente y es algo que recalcan mucho a través de la película ¿no? que es mucho lo que él hace en teoría pero otra cosa es la práctica entonces yo podría haber imaginado mil cosas de lo que iba a ser este desmadre jamás imaginado lo que era verlo porque seguramente a esa gente que estuvo tan inmiscuida en el proyecto le llegaron fotos de cómo dejaron a la gente de allá hay una escena ¿no? cuando les están pasando así como una un powerpoint y se le pasó esto pero no lo muestran nada más se ven las reacciones como de ¡ah! ¡ah! desde esa parte no me acuerdo pero sí o sea y sí o sea realmente creo que es mucha mugre yo salí muy descorazonado porque pues es como querer enaltecer a un sujeto que pues tuvo culpa realmente de un desastre que estuvo culero y realmente pues es la pinche humanidad siendo una porquería ¿no? el perro no come perro el humano sí come humano este y pues obviamente fue ego fue todo lo que la guerra conlleva lo que llevó orilló al humano a soltar un pinche desmadre en gente de su género ¿no? porque yo no encuentro el punto en el que se justifica asesinar a gente que igual no tiene que ver en el conflicto para salvar a tu gente no pues en realidad es que en realidad también eso es una si es una bajeza porque pues la guerra ya estaba ganada o sea incluso hay testimonios de generales japoneses que decían que ya ellos ya ok ya se acabó este pedo ya nos rendimos pero ellos lo que les digo desde hace ratín o sea también es es muy fuerte saber que nada más lo querían hacer como para dejar el estatus Q de la humanidad de que el centro del mundo iba a ser Estados Unidos desde esa desde esa guerra hasta hasta ahorita y es todo lo correcto sin bomba eso no hubiera sido tan como es ahora yo creo no sé de hecho históricamente se supone que cuando ya habían soltado Lil Boy en Hiroshima ya los japoneses ya estaban rindiendo ya estaban en pláticas de cómo se iban a rendir cuando soltaron a Fat Man en Nagasaki o sea es completamente innecesario ya lo sabían pero era como ya la hicimos lo dicen y hacen como mucho estrés en eso de que realmente están aventándole el desmadre a un enemigo derrotado exacto o sea nada más están partiendo porque el único objetivo de esa bomba era decirle a los rusos quién iba a ser el niño grande ahora ese era su objetivo estaban tibageando era un tibag o sea porque era completamente innecesario y por ejemplo este creo que no hay escena que muestre más la hipocresía de ambas partes cuando a este cuando están decidiendo qué ciudad van a bombardear y el general dice ah sí porque ahí fue mi luna de miel y es como de o sea qué huevotes o sea nada más estaban así un niño dándole vueltas a un globo no lo tienes en Tokio porque vamos a ir de vacaciones y de hecho tienen ahí porque en algún momento también es como la hipocresía de cómo Penhaibar anda como muy investido en dónde lo van a lanzar porque hasta le da una lista de ciudades donde deberían lanzarlo y cuando se empieza a volver como medio margado es cuando le dicen sí esto ya no es tu pedo o sea tú ya la construiste qué chido ahora nos toca a nosotros y ahí es cuando ves que el cambio de perspectiva de Oppenheimer de o sea que crear la bomba no me va a dar derecho a decir dónde la van a lanzar eso no está chido pues no era nada más una herramienta en realidad y ya que se da cuenta que es una herramienta y es como de ay no tal vez no tal vez no lo debimos haber hecho es cierto o sea Martín dice algo muy cierto y no es algo que deberíamos esperar de un producto americano pero la verdad es de que hay muchas películas muy buenas que retratan el como los japoneses vivieron animes si hay uno que es desde esta esquina del mundo acércale acércale el mic pásaselo Eric que nos platico porque yo conozco la película no la he visto es que en sí trata de una ilustradora que vivía en esa época y básicamente es la perspectiva desde el pueblo japonés como la como se llama como ven toda esta cuestión de la bomba pero es difícil hablar de esa película sin spoilers porque en general lo que dice David o sea básicamente es historia solamente que se centra en una familia en específico claro entonces ya ok hay que poner en la lista de pájaros ¿cómo se llama? this corner of the world this corner of the world es la orilla del mundo exactamente y cuando llegas a ay ¿dónde fue? ¿dónde fue? ¿de la bomba? ¿Hiroshima? Hiroshima está bonito ¿quién es temática de esa película? no 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 pero venden cosas y hay tienditas pero con esa temática ok a ver si nos toca ¿no? ojalá ojalá digo es un poco un poco este meter el tema capitalista en un tema sensible pero yo quiero algo de eso entonces si dirían que está bomba la película ¿cuántas bombas le dan nada? hablando hablando de de la ¿cuántos megatones de diversión recibieron? hablando de las bombas que pues obviamente si es este que ya vemos que no es como el hilo conductor de la historia sino la idiotez de la humanidad esa escena está bien cabrona ¿no? y es bueno mencionarla porque el vato la hizo yo digo también es es no lanzando Ken en sus películas en Tenet lo hizo estrellando un avión real en un hangar y estuvo muy enojado porque eso nadie lo vio en el cine y fue la razón por la que se divorció de Warner para esta ya para esta época de su vida y ahora dijo voy a hacer un bombazo pero no en CGI lo voy a hacer real real y está muy cabrón toda esa escena incluso el sonido la escasez del sonido las personas como están ahí como los empuja de repente como llega el sonido de la nada la luz porque son imágenes ya quemadas toda esa parte estuvo si se me callaron los calzones estuvo increíble a mi me jugó mal la primera vez que la vi porque te dormiste no yo me quería tirar un pedo y nadie se va a dar cuenta porque estaba en una sala pero como fui solo me tocó con una chica al lado y una chica como de recién de entrada a la universidad así que se ve muy niña la morra y dije qué pena tirarme un pedo así y dije ahorita en cuanto lo lance me voy a tirar el pedo más grande tú imagínate mi sorpresa Javi ligando es que yo andaba con Josh en el conteo olieron como en la azufre de la bomba güey si guau esto es 4D güey no mames solo a ver son vetas desde la cabina donde están proyectando la película solo el aceite de Javier la niñita salió como la como la esa que también fue con efectos prácticos que se va despellejando así de ah sí perdóname niñita pero la verdad de ser así se ve muy impresionante se ve muy muy padre oye cuánto le cobraron a los güeyes de cameos porque te hice un gran cosa creo que tuvieron muy poca participación en la película ¿les habrán dado algo? yo creo que incluso es que también Nolan ya está en un punto en donde yo creo que muchos actores quieren estar en sus películas pues se supone que Matt Damon estaba retirado de actuar y que él dijo que la única condición para regresar era que Nolan le dijera que le invitabas a una peli a comer ya tiene ese es como Tarantino que los actores están como de no quiero nada pero si me invita este güey o sea Scorsese Tarantino sí por él por él sí me salgo de mi por él sí chambeo por él sí chambeo yo sí me pongo la camiseta que también hay ya nada más así como último dato curioso que tenía de la peli de que decidió bilipear de los créditos a su gente de VFX estaba muy empeñado en decir esta película no tiene VFX hasta que salió la compañía a decir oye cabrón no salí en tu peli y en su página del estudio ahí puso los créditos completos dándole el crédito también a Nolan es como cachetada guante blanco que él no lanzó misiles B5 para el clímax de la película al final estás diciendo que eso no es un efecto práctico desgraciadamente no yo creí en ti Nolan y me despargo además no sé por qué se pone así a ver no es como que él recreó el el avión de Batman para que anduviera por toda la ciudad no pero pues es que volviendo al tema Ken era como de quiero que la gente entienda que yo puedo hacer una película sin efectos especiales oye pero si usamos cállate y ya insectos debo admitir que si agradezco el esfuerzo y cuando se usa la maestría de todo el efecto práctico está hermoso también no era necesario sí pues en la de TN también qué necesidad qué necesidad de despedorrar un avión y que se vaya todo el presupuesto en esa escena una escena increíble eso sí pero pues digo ya viendo tantos recursos se fue por el camino loco yo quiero ser el Tom Cruise de las películas y es que depende de la escena porque yo recuerdo que antes de los directores no el Tom Cruise de los directores el Tom Cruise de los directores es como antes en algún momento la película que tenía el honor de ser la película con más coches destruidos en escena eran los hermanos Caradura en la en los Blues Brothers para Mario este la escena que los están persiguiendo los policías hablando todavía de Drake y Josh hablando de Drake y Josh es que es referencia ahí pero sí todo regresa Drake y Josh pero toda esa escena está hinchida en una secuencia bien fregona y esa tenía el récord hasta que fue destronada por nada más y nada menos que G.I. Joe chavos G.I. Joe tronó y ellos ya son ahí para una escena donde salen con unos super trajes que no vuelven a usar en la película pero salen ahí los super trajes para vender juguetes supongo peliculón la neta peliculón Oppenheimer también G.I. Joe y hermanos Caradura Blues Brothers y Drake y Josh como chingados no pero no tan preciosos como sus comentarios de ahora sí nada más este video ¿seguro güey? ¿seguro? sí creo que sí ya fue regresó Dark Mind un saludo que dice comentarios sin contexto yo sí quiero hacer spoiler de Oppenheimer lanzan dos bombas nucleares ¿no fue una? pobre pobre Nagasaki ya casi no lo mencionan desde entonces ni siquiera en el mapa lo he podido ubicar Nagasaki es la cuna de el adoctrinamiento católico cristiano en Japón igual y pues fíjate que hasta soñé mis fotos porque una vez estuve ahí viendo Wikipedia y está muy bonito también hay que ir dos bombas nucleares a ciudades en Japón no diré cuáles para que no sea spoiler ups al spoiler lo hice yo pero había pleca espérate Haya quito la pleca porque los comentarios no son spoiler noites jamás he visto esa pleca no he visto el seno yo entonces Paolo dice te estoy haciendo lo mejor que puedo espera y lo comentabas como no Paolo dice Ajak Paolo Di Foli ok no hay que traducir en inglés a ver invite Paolo to Di Foli Paolo dice Mario ya me acabé de ver Walking Dead ahora sigo con Fear y las otras series felicidades Paolo felicidades como lo acabó güey no mamen está buenísima Arturo Mario lo hace también Mario y Paolo tienen un giratiempo va a ser justo antes de estar de vacaciones wow que valor y aguante perdón para mí esa serie murió después de la tercera temporada donde voy a spoiler empieza genial y se va yendo al traste en picada por ahí de la tercera o máximo cuarta todos sabemos dónde acabó The Walking Dead para muchas personas y eso es clásico de las series de Fox en el bat en el bat eso lo dijo Patricia cuando se van no pero todos sabemos que ahí acaba ahí acaban muchas personas de ver Walking Dead cuando van a jugar a béisbol yo todavía me aventé dos temporadas más pero si ya como tarea como en Crepúsculo te van a jugar a béisbol ajá pero ya sabes en vez de la pelota es la cabeza de alguien entonces no sale muy bien como cuando quieres disfrazar un spoiler y de todos modos lo sueltas te acuerdas a Glenn te acuerdas yo no dije quiero lo dice papi Mario Javi no es como yo yo soy como Javi wow o lo dice oigan el 9 de agosto es mi cumple ya mero ya no pero el viercoles el viercoles feliz cumpleaños felicidades y omé de to y dice no sé qué hacer qué me recomiendan peda no no es cierto sí cumple 18 cumple 18 ah sí peda este güey ¿qué? sí peda 18 paulo neta quiere que lo acompañen con sus daños gástricos no pues una buena peli unos buenos videojuegos justo ahí a Arturo que se fuera a un arcade ándale en el cumple de Dice Ale la pasamos con madre en Ono gracias Patricio cómete unos taquitos cómete unos taquitos y vea un arcade ah mira suena bien fue por churros al final Darmine dice ¿eh? la pachorra al final Darmine dice la carga rápida de 120 watts es extraordinaria me sigue sorprendiendo que el teléfono cargue tan rápido lo peor es cuando alguien llegaba muy tarde ya no podías avisar tranquilo pero David de esa manera estás demostrando tu edad no me acuerdo de que cuando decíamos de que si llego a esa hora a esa hora tengo que estar ahí y que de hecho cagadamente aquí voy a meter el tema de multiversos en los podcasts de video porque Ronman y Artemio esta semana y lo estaba oyendo hoy tocaron ese tema y yo dije ¿qué? qué chido qué chido ser el lunes de David ¿no? o sea se echa un podcast se escapé todo y luego a las 6 de la mañana vamos a grabar chavos porque esto se sube ahorita sí y le agregaron una nota a ese a el ritual de quedarte de ver con alguien abajo del reloj de que cuando no llegaban ibas con tu con tu tarjeta la datel la metías y hablabas a la casa del vato a preguntarle a la mamá si su criatura seguía ahí o ya había salido sí creo que nunca usé un teléfono público no te creo wow mismo caso con el metro camiones te creo yo empecé a salir hasta que ya iba como en la prepa entonces una vez nos llevamos a Mario el metrobús y en la nave de wow oye acá los aldeanos hacen algo súper divertido súper apretado me van a pegar algo güey no sé está divertido porque es como la experiencia y esto lo hace esto lo hace la gente todos los días porque no renuncian trabajando de casa luego dice Dark Mind citas con qué se come eso tengamos una cita Dark alguien dijo Ingress no no es tan viejo como dicen posdata descarguen Ingress háganse verdes háganse verdes gracias Ingress es Pokémon Go sin Pokémon eso lo go eso lo go Dark Mind nos muestra su machismo diciendo todo el mundo se va a ver yo no wow pues sabes por qué porque eres vato sí no la viste porque eres hombre obvio como que David le va a picar en detener grabación que no era en vivo que no era detener transmisión sí es que me equivoqué sé no me no ya sabes no sé exacta volví es tan en vivo que topa que vamos a leer el comentario de Paolo en la parte en la que ya va de Fear the Walking Dead en la temporada 2 capítulo 6 wow Martín dice Víctor a ver si quieres Martín lete a ti mismo ay no no tengo abiertos dale Martín dice Víctor Hulgarte Shinji igual a Sasuke igual a Botarga de Lonado gollo gollo el de yo puedo hacer el siguiente el de adrezo sí claro Waku Waku se buque la waku Tatsumaki waka waku excelente pero no era waku waku sí era waku waku perdón es que como que a la mitad entendí el el waku waku pero ya había puesto como los huevos yo estoy emocionado estaría chido hay un chismecito chiquito de un torneo de Street Fighter en la semana lo cerraron lo cerraron porque había porque un vato entró con mods de Chun-Li y Yuri desnudas tiene la teoría de que se le olvidó apagarlos era un torneo online entonces ah pero traía su mod de Chun-Li encuerada está chido porque eso significa que puedes jugar en línea y un día te vas a encontrar a Ken en pelotas a Honda así cuánto te ya por el micrófono bro cuánto te costó este skin ¿dónde se consigue? no pero o sea no fue el jugador no fue el jugador o sea tengo la teoría de que no fue el jugador el que tenía el mod sino el que estaba transmitiendo sí vi que alguien se disculpó vi que alguien se disculpó así pero que era no era el jugador era el screenshots pero eso solo lo dives pero eso solo lo dives en computadora o para ver esos screenshots suscríbanse a nuestro Patreon en donde van a poder ver todo este contenido cochino que no podemos enseñar en el video ya ni siquiera hablamos de X Factor eso también habría sido un buen tema tal vez para la próxima estuvo increíble que no fuimos no es este no es este fuimos fuimos la final en vivo y se sintió como estar en un estadio sí yo nunca me había sentido tan fifas en mi vida hasta ese día a las 2 de la mañana Smash competitivo es muy muy bueno y ese Sonic se estaba haciendo DI con el ano el wey sí que pedo se agarró ¿viste la pelea Mario? no es que era una era una pairamitra contra un Sonic en la final pairamitra era Spargo que ya es como el nuevo MK Leo por lo que entendí ese día el otro fulano no sé si sea tan famoso el que ha usado Sonic Spargo no ah no Sonic es famoso porque nadie lo quiere pero no es que no lo quieran la gente no quiera Sonic no 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 pero es por el estilo de juego es por el estilo de juego la neta el wey maneja a Sonic es hermoso no manches era poesía en movimiento era de que se recuperaba de la nada unos pinches saltos locos o sea estaba contra una Mitra que tiene mucho rango a la hora de aventar espada Mitra cuando hace el y se la está estaban divirtiéndose bastante o sea estuvo súper reñido de que la final estaban ya a una vida y los dos estaban como a 150 de porcentaje de daño o sea estaban estaban un suspiro de que cualquiera de los dos ahorita te pasamos el este pero fue ahorita te pasamos el este el inco este también la pelea de este mk leo contra espargo también esa fue la exhibición ¿no? no esa fue la lo que pasa es que está raro como son los brackets pero era el winner's bracket ¿no? o era el loser's bracket y perdió mk perdió mk leo no ganó y luego estuvo culero porque al día siguiente subió unas fotos muy bonitas con su novia y yo también le puse como de mucha novia poco smash pero yo se lo hice de broma ¿no? yo no sabía que él había perdido todavía el torneo y lo bloqueó no pero el vuelo me puso muy amputado de que mucha gente lo estuvo criticando de que la razón por la que leo perdió es porque ya tiene novia está bien es malo de su parte pero piches envidiosos si la neta que piches envidiosos güey aparte de mk no sigue siendo buenísimo y es como de dude eric eric se encontró ahí en el evento porque fuimos a la after party nada más de esa cosa eric se encontró a un smashista español que a él le gusta mucho por riu acércale el pispiote porque ándale ese a ver y martín este no este huey juega con los o sea no erróneamente le dicen el shoto player cuando el shoto player porque todos son shotos no todos son shotos aquí maneja este a riu ken terry y shotos pues son shotos no son shotos son los son los son los son los riu clones no los shotos es es como quieren otra media hora de show no 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 ya mejor eso lo hablamos en el próximo porque es un arquetipo es un arquetipo pero me vas a pero me vas a traer a eric si o no ah ah no 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 si está bien porque ese tema de lo que pasa es que vamos a siendo transparentes no son todos shotos en la comunidad de smash decidieron que todos esos eran shotos pero bajo ese arquetipo min min también es shota no 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 pero mario es un shoto entonces luigi es un shoto bajo los arquetipos que ellos pusieron para deponerlos banjo es un shoto a huevo mario es un shoto sí mario es el shoto de smash exactamente había ahí la presión es esa que no por venir de un juego de pelea entonces no vuelve un shoto no pero bueno platícanos de tu reunión con este chavo ah no pues se me cayeron los calzones porque básicamente lo poquito que se de smash es por la nada más de estar viendo sus videos es del vato que me enseñaste el otra vez en sus videos también de que estaba en torneo sí exactamente es muy técnico ese es el momento en el que David estaba grabando porque él le dio así el celular sí entonces es o sea de los jugadores de torneos en general o sea no solo de smash sino en el ámbito de pelea es una persona muy muy técnica al grado de que pues sí o sea digo de cualquier persona viendo puedes aprender pero él se toma su tiempo como con esa intención para que tiene muy buena narración el güey ajá narra muy bien su técnica entonces lo voy a buscar porque a él no lo topaba también vimos a hungry bucks de hecho es un estilo de chaparritos creo que se llama ese güey que ah bueno ese güey sí es cierto el chaparrito es chido sí pero chequen ese güey al Andrés FN es muy bueno muy bueno va 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 ah el jigglypuff el hungry bucks está el jigglypuff sí de hecho el jigglypuff es que te digo ya vamos a abrir otro tema pero el hungry bucks fue el que hizo todo hizo todo un video sobre por qué no por qué sobre el odio que tiene sonics porque él ha recibido un odio muy similar porque la manera que se usa a sonic en el competitivo es muy parecido a la razón por la que odian a jiggly en el competitivo de mili porque es como muy campear esperar así como no acercarte no hacer el approach y por eso la gente le caga porque no es no son tan frontales exacto y la gente que bueno al chile el sonic que le digo que estuvo en esa final sí era muy ofensivo ofensivo en las dos de las dos maneras pero vamos al siguiente comentario y el siguiente Abigail dice no jimmy neutron yo amaba esa peli serie el mejor personaje era Carl Arturo dice oigan iniciar el cenoshow atacando a Snorlax me quieren hacer encabronar ay perdón Mario jugando Pokémon GO con 20% de pila y una emergencia si nos va a llevar la B que nos lleve en limusina gran frase para epitafio está chido eso podría soy demasiado dependiente de mi cel y no solo mis juegos y redes mis inversiones dinero recordatorios el waste que sin él no llegó a muchos lados compras y hasta cosas de la chamba están ahí aunque igual le ha aplicado la de Mario de estar esperando a alguien necesitar el cel para comunicarme sin suficiente pila pero al estar esperando pues hay que darle el dual links ya que el Patricio de futuro vea como resuelve si se queda sin pila a mí también ya me pasó porque justo terminando el show fui al dentista y dije ah no hay pedo saliendo yo me voy para mi casa caminando y dije tengo 20% de pila no hay pecs voy a poner a jugar Pokémon GO en lo que llegue a mi casa no es como que llegue y que se haya caído un árbol si me deje sin luz ¿verdad? pues ya llegué a la verga no tengo nada de pila vale vale me hicieron el asaltismo yo estuve a punto de dejar el celular pero cuando me di cuenta que todas mis cuentas de banco estaban ahí y tuve que comprar otro pero si no fuera por eso yo ya no tendría teléfono ¿en serio? viene el mitaño David ha sido testigo de eso lo he dejado a veces en el depa cuando vamos al día de la comunidad o así lo dejo ahí botón ¿y cómo me vas a pasar momos? piensa en nosotros sí no lo hagas por ti pinche egoísta no lo hagas todavía hay con ustedes ¿por qué necesitaría el teléfono? yo tenía un amigo en la universidad que él no tenía celular no tenía redes sociales no tenía nada la única forma de comunicarse con él era con correo de mail tenías que mandarle un correo para decirle oye tienes la tarea tal tal oye hiciste tu parte del proyecto lo chingada eran correos eran correos entonces siempre era un castro porque él era joder no pues es que queramos de vernos aquí pero si va a venir o no él era vieja escuela él sí te decía si nos vemos ahí voy a estar ahí y si tal vez tú en el camino ups te encontraste una ardilla ya no puedes llegar no había forma de decirle es que también es lo malo o sea está bien que se vuelvan parte de pero es que se vuelven empiezan a volver como un pequeño extracto dentro de la normalidad social entonces para funcionar con él tú tienes que entrar en sus reglas no hay manera en que él entre las tuyas a huevo tienes que ser tú con él pero igual y no está tan mal o sea yo a veces que tal vez estaría más chido no tener ahí no pues es que es que yo creo que ya no o sea hay cosas que sí han avanzado y cosas que ya o sea yo también cedí llegó un momento en que mi celular era un huevito y yo veía a la gente con su iPod Touch y este redes sociales en sus teléfonos yo también tardé incluso hasta para embajar Uber pero ya en el momento en el que lo haces dices no mames que pendejo me veía yo mandando todavía mensajes de texto en vez de un WhatsApp subiéndote un taxi pirata para ver si llegas o no a tu casa exacto yo cuando el del taxi viendo a ver si el del taxi su placa empezaba con A o B o no no traía la placa joven cuando uno de mis taxis este iba borracho y saltándose los semáforos decidí ya no volver a usar un taxi verdad Arturo dice la vieja impresión de mapas sepan que el DC Alley nos llevó hasta una ranchería mega recóndita por primera vez con 14 hojitas impresas de maps que en su totalidad era la ruta de dos horas a seguir está muy cabrón su sentido de ubicación usando el mapa 14 hojitas imaginas cuando era parte de carretera que nada más tenía que irse derecho y ahí como no, esta es cartera 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 yo espero legítimamente que haya numerado las páginas imagínate se le caen es que hay una parte en el mapa en donde en esa época no había ya señal telefónica ya cuando no tenía rojo o sea sí pero ajá exacto es demasiado específica y nosotros lo único que queríamos era saber en dónde nos salíamos de la carretera México-Querétaro dábamos un pirulín y ya nos incorporábamos al pueblillo pero después de entrar al pueblillo era no irse a Jilotepec que es como lo popular tenías que irte a la casa de un fulano que vive por allá y que no obviamente pues su rancho este no está conectado al main pueblo a Jilotepec centro pues ok y para eso si se necesita saber llegar si estuvo muy es como llegar a nunca jamás para llegar tienes que saber llegar y yo lo hice lo que necesita el fighting es un Pokémon peleas ALB ya existe yo no veo destacado al género los grandes exponentes del mismo siguen dando buenos juegos aunque con tropezones en algunas entregas ahora MK1 promete bastante aunque nunca le he entrado al online de ninguno de los juegos de la franquicia porque me da miedo salir con el asterisco rojo quizá lo haga con este ya que anunció formal y oficialmente mi retiro de FIFA con el 23 y su ultimate team claro que no Patricia a lo mejor te cambias a futbol ah y futbol y futbol si verdad hay mucho miedo ahorita con el nuevo FIFA que las portadas esta culera bueno no el nuevo no ahora soccer 23 algo tiene un nombre FC algo así si Martín justamente le contesta a Arturo web pero está el Pokken hasta que es literalmente Tekken es guineado de Pokés y Arturo dice wow acabo de pasar de no conocer un juego a sentir que lo necesito dicen que está bueno mi hermano lo tiene está bueno está bueno no sé si lo ha jugado Eric pero estaría bueno que lo jugara Eric debería el de Pokémon sí el Pokken dicen que está bueno Pokketechen sí lo jugamos va ¿Pokken? 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 Arturo dice yo vi The Boys doblada y te gustó pero creo que el doblaje sí es malito en general en algún capítulo de la primera temporada llegué al punto de que me brincó por lo que decidí solo poner ese episodio en su idioma original y sí noté genuina diferencia aunque como la vi en mis ratos mientras cocinaba me la terminé reventando doblada ahí cabe preguntarle en qué momento ahí cabe preguntarle porque si la vio doblada hace dos tres años pudo haber visto el original pero si la vio este año el año pasado le tocó redoblaje ok buena pregunta pregunta Arturo dice sí la vio doblada o redoblada sí en el contesto se la doblaron así y luego le metieron otro otro redoblada que cutiera sí me mintieron Kristoff no está chido no soy su target no me gustó le dio siete a Flash la destroza pero al final le da un siete nadie que sea tan mamón da un siete a una peli tan mala que es un apuro que es un puro cinco el tipo se ve que sí le sabe al cine pero es mamón su reseña de Barbie es una autojustificación con sus elementos de por qué no le gustó a él la peli deja la crítica de lado y es demasiado personal yo no la amé pero en ningún mundo puede ser un tres Barbie para mí que tampoco soy el target es un sólido siete o siete punto cinco posdata me voy a reventar mejor control de el Olayo y Arturo dice efectivamente los trailers son engañosos Optimus se pone triste y se va ya fuera de mi chiste de Johnny Petardo alguno recuerda la peli arrastrame al infierno en el trailer se veía súper bien y la peli es de las peores porquerías que he visto y miren que yo perdóname pero la que la riza en vacaciones ah ya y yo y yo no la ubico búscala y vela una cabra que habla y miren que yo sí vi la first one cup oh él sí sabe decirme de hecho la vimos al mismo tiempo ¿quién se le enseñó? ¿quién? ¿uno de ustedes se le enseñó? no fue una situación muy extraña no más en estos momentos adolescentes en los que ves esas cosas con tus compas no eran solo no eran solo tornillos ahí de hecho eso fue lo gracioso una tuerca nos enseñó ese video nosotros éramos vírgenes de esas cosas wow creo que les estaba tratando de decir algo no de hecho fue así como ¿y tú por qué sabes? y fue motivo de plática esa vez es mi ejemplo es mi ejemplo más claro para no confiar en los trailers lo siento Optimus ok dice aclaración a la expresión Mario para niñas justo me refería a lo que dijo Javi yo pensaba que iba a ver una peli que no se salía de lo básico y vendía una historia fiel súper simple bonita y bien hecha de Barbie dirigida a las niñas y no Mario no es solo para niños varones yo no soy para niños varones que si lo es pero creo que si es más su target en los estudios de marca de los que hablábamos alguna vez también revelan la distribución de la misma y Mario como marca si no mal recuerdo estaba como al 75% cargada al público masculino al menos en ese entonces otras marcas como Pokémon o Harry Potter tenían distribuciones mucho más pareja ok wow yo creo que si ya ha cambiado quién sabe abre eso explica por qué ahora es un gato o va a ser un elefante lax dice comió su carita y luego chocó Chris lax dice es una red flag si un novio se compra una figura de Homelander ay no y más si es un nendroid con su lechita está bien raro el nendroid de Homelander si es que como que el merch de The Boys como que abraza el hecho de que si pueden vender como merch sería de como sería la merch en el mundo de The Boys de ah si Homelander super heroico entonces como que está raro en ese sentido lax dice arriba el yaoi let's go Yuri On Ice muy bien Pablo dice cómo sería escuchar a Mario y Javier lo dijo yaoi o Yuri yaoi no pero es que hay una serie que se llama Yuri On Ice que es yaoi pero no es Yuri se trata de como como Yuri la que canta hace un concierto sobre hielo es seducido por un atleta de patinaje que se llama Yuri y es ruso y lo abraza se le enseña vamos al siguiente Paolo dice cómo sería escuchar a Mario y Javi cantar una rola de Nicky Clan me da curiosidad Javi cómo sería Javi quién es Nicky Clan we no me digas no 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 hay que hacer un cover pero no ahorita me da pena no se apena no se apena Mario ya voy a Fear the Walking Dead temporada 2 what the fuck is working o sea lo que estamos leyendo porque esto está en vivo pasó sí o sea en lo que estamos este mena usó su giratiempo y ya va como sí ya acabé la temporada hace 5 senopodcast muy bien no senoshows senopodcast muy bien me preguntó el Javi qué es el SAT pues 5 semanas después tengo una respuesta concreta el SAT ahora con B es un lugar en el cual haces una cita para tu firma electrónica para así poder trabajar en cualquier lugar o no el SAT con T we eso es el SAT el triste sí es el triste we yo quiero la inocencia de Paolo yo quiero yo quiero regresar a esa edad yo quiero 18 años cuando el SAT nada más nos el SAT nos estaba el SAT o SAT o SAT si es el SAT güey el SAT concreta güey el SAT adiós ¿qué es leer eso? pero voy a dejar pero voy a dejar Javi al menos que quieras leer a continuación otra de mis patoaventuras en el cenocine ok pues bueno yo fui con mis amigas a ver Barbie pero como no había moja lana se nos ocurrió contrabar papitas a la sala jajaja y obviamente hicimos el ruido molesto crunch 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 unas personas enfrente de nosotros nos esquechearon nos esquecharon nos escuecharon nos escuecharon escucharon hablar fuerte por lo chistoso que era con la película y un vato nos engañó nos regañó diciendo cállense puto cico yo solo me apené y seguí comiendo mis papitas y segundis después una morra que aún estaba al lado que estaba al lado del vato me dijo hey ese ruido a mi me tenían todo apenado y luego mis amigos de la escuela que casi no les gusta hablar empezaron a hablar fuerte sobre la película que mal por qué ah no que mal por qué dios mío no me no me dañaron que por qué dios mío me dañaron por qué dios mío me dañaron no los gritaron como esta parte es como del fin sin fin como sucedió por qué no me los dañaron no por qué no les gritaron como es posible este suceso cómo es posible este suceso quizás tenían ganas pero no lo hicieron quién sabe la pregunta es Javi quieres ir conmigo a ver la película de Blue Blue Beetle de DC Comics este 26 de agosto solo en cines lo mejor es de que él sabe perfecto cuándo va a salir 26 de agosto solo en cines todos juntos apoyar 26 de agosto solo en cines me comí una sanchipapa en Blue Beetle sí Pablo le pregunta David oye David ¿cómo prefieres el Switch con Joy-Cons o con Mando? ¿me estás albureando? sí con con Mando ya vi que hay unos Joy-Cons como con forma de GameCube que dicen que esos no flipean dripean los canales salen en todos los anuncios y nunca he visto dónde se compran en el canal de Mapacho Rants él ya los compró entonces no lo he visto hay que ver el video a ver si sí es cierto yo también a veces me como la salchipapa y una vez este Martín nos mandó ahí el video ¿qué? ay ya qué tonto no quiero no quiero ser ofensivo pero creo que el comentario lo afectó sí por último Pablo lo dice esta semana hablo de la semana en la que están haciendo el cine show de esta semana una gran semana con un lunes empezaron con un gran podcast hablo del cine show no del otro podcast que tienen después el martes iré con mis amigos a un lugar llamado Smart Trampoline el miércoles es mi cumpleaños para disfrutarla a la nita gastando a la nita gastando en cosas que quiero pero no necesito eso o sea que solo sea un día yo no hago pocas veces y ustedes yo también te amo si se dan los promedios y esos fueron todos los comentarios el día de hay dinero gastando cómprame algo cómprame una de estas desde Amazon me asusté ahorita vamos a abrir uno en vivo ¿qué? ¿para el cine show o qué? ¿al cine show? no que feo muchas gracias Erick nada más síganlo en todas sus redes sociales es un gusto gigante tenerlo aquí un milagro un agasajo artista artista gamer amigo hermano adorado amante amante también a veces síganlo en arroa Erick ya lo habéis presentado también por su inigualable presencia y por habernos traído este 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 jamonzote y a todos los demás amigos a todos por vernos suscríbanse comenten denle like compartan y ¿qué pedo? nos vemos el show lo mismo que Oppenheimer ¿no? sí nos vemos en el siguiente esceno show donde tal vez y solo tal vez nadie nos tire una bomba yucateca a ver una bomba yucateca a echar pasar por tu casa y me la dan los perros popa se levantaron